Hola, chicos. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches. Bien, chicos, yo espero que hayan podido descargar el material, que ya lo tengan en casa. Si alguno lo tiene impreso espectacular o lo tienen de forma digital, también es muy bueno. ¿Sí? Voy a explicarles el tema del día de hoy para poder seguir avanzando en este primer capítulo de geometría en el cual nosotros iniciamos el día lunes. Ok, pequeños, así que vamos a darle con fuerza. Rudy, tu mano está levantada. ¿Deseas comentarme algo antes de iniciar, hija? No, profesor, quería decirle mi respuesta. No voy a resolver absolutamente nada. Voy a explicarles la teoría a todos sus compañeros. Bien, chicos. Bien, voy a iniciar. Sí, voy a iniciar. Matías, ¿pasó algo? Ok, voy a ir a otro tema que vamos a estudiar. Hijo, sí, 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 otro tema. No te preocupes. A ver, chicos, por favor, sus preguntas, bueno, sus preguntas tienen que ser puntuales, ¿no? Sobre el día que comencemos a hacer esto. Siempre hay que estar atentos a la página, siempre hay que estar atentos al nuevo material que nos está llegando para que ustedes mismos puedan saber qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ok? No es que se esté improvisando aquí, siempre van a tener una secuencia ustedes. Entonces, yo siempre les voy a pedir para que sepan qué van a hacer en el día a día. Darle una revisada a la página, ver si hay un nuevo material para que lo puedas descargar y todo eso. ¿Sí? Para justamente tratar de ver los nuevos temas. Listo, chicos, vamos a iniciar. Bien, les comento, les comento. El tema de hoy es triángulos, ¿ya? Justamente en algunos ejercicios que nosotros hemos trabajado por ahí anteriormente, hemos podido observar, y es más, algunos por ahí me hablaron de él. Entonces, ya el día de hoy nosotros le vamos a dar forma a todo, ¿ya? A esta primera parte. Te comento, también le estoy colocando una definición de triángulos, puntual nada más. Mira, es una figura formada por la unión de tres puntos no colineales. La palabra colineal significa que estén en una misma línea. ¿Estamos bien? Para que tú puedas formar un triángulo, necesitas colocar tres puntos diferentes, o sea, tres puntos que no estén en la misma línea. Por ejemplo, si yo coloco un punto acá, el otro punto lo pongo por acá, y el otro punto por acá, uno de esos tres puntos ya estaría formando un triángulo. Tres puntos no colineales. ¿Ya? Y obviamente los vas a unir mediante segmentos de recta. ¿Ok, pequeños? ¿Ok? A estos puntos no colineales tú les vas a llamar vértices, y a esos segmentos de recta, o bueno, justamente de lo que te estaba hablando, los vas a conocer como lados. ¿Ok? Los vas a conocer como lados. Bien, pequeños, te paso a hacer el gráfico de eso justamente. Y a mostrar. Este sería un punto, segundo punto, tercer punto. Ahí tengo mis tres puntos. Ahora, si yo uno de esos tres puntos, estaría formando un triángulo. Obviamente que por la unión de esas rectas, ¿sí? Se van a formar ángulos. ¿Ya? Se van a formar ángulos. Dentro del triángulo va a haber un ángulo alfa, un ángulo beta y un ángulo teta. ¿Ok? Alfa, beta y teta. Fuera del triángulo, o sea, en la parte externa, tengo un ángulo X, un ángulo Y y un ángulo Z. Te comento. A la parte que está dentro del triángulo se le conoce como región interna triángulo. O sea, la región dentro del triángulo se le dice, ¿no? Región interna. Mientras lo que está fuera del triángulo, una región, región externa. ¿Estamos bien? Bueno, considero que no es muy difícil de aprender eso. Uno se puede dar cuenta automáticamente, ¿no? Región externa o región exterior, si le quieres llamar así también. Porque quizá en algunos libros lo encuentras de esa manera. ¿Ok? Mientras que lo que está dentro es la región interna. Ahora. Profe, ¿qué es A, B y C? Bueno, estos tres que aparecen acá son los lados que tiene un triángulo. Obviamente, tri hace alusión a tres. ¿Ok? Entonces, son tres lados. ¿Ya pequeño? Entonces, un triángulo en este caso tiene tres lados. Yo lo estoy representando como A, B y C. También tiene ángulos internos que lo estoy representando como alfa, beta y teta. Son tres internos. Y también tiene tres externos, ¿no? X, Y, Y, Z. Ahí está. Bueno. Luego de esto, pues, te tengo que mostrar así, ¿no? Una notación se puede escribir de esta manera, mira. Este es un triángulo ABC. Se le puede notar a este triángulo, o denotar, bueno. Notar a este triángulo como un triangulito y coloco ABC. Coloco un triangulito y al costado ABC. Cuando tú veas esto en un ejercicio de textos, ¿ok? Date cuenta que estamos hablando de qué? De un triangulito. ¿Ok? Ahora, profe, ¿qué más? ¿Qué más? Miren. Vamos a ver algunos elementos que ya en realidad te los acabo de decir, pero siempre es importante que tú lo manejes, ya que tú tengas claro estos elementos. Entonces, primero, los vértices. Recuerda que los vértices son los extremos. Sería vértices A, D y Z. Esos son los vértices también. Luego, aparecen los lados. Lado AB, lado BC y lado AC. ¿Ok? Recuerda que existen tres lados. ¿Estamos bien? Lado AB, lado BC y lado AC. Ahora, también te podrían decir más adelante a ti, ¿no? ¿Quiénes son los ángulos internos? Ya te los dije, alfa, beta y beta. ¿Quiénes son los ángulos externos? X, Y y Z. Son ángulos fuera del triángulo, ángulos externos. ¿Ok? Mientras que el perímetro, en este caso, sería la suma de esos tres lados, ¿no? Que en este caso sería A más B más C. Bueno, te comento. El perímetro simplemente es la suma de los lados de una figura geométrica. ¿Ok? Sea cual sea. No solamente triángulos. Hay más figuras geométricas que vas a poder conocer tú. Si algún día te piden calcular el perímetro, solamente tienes que sumar los lados que tiene esta figura geométrica. En este caso, mi triángulo tiene tres lados y su perímetro sería la suma de esos tres lados. Nada más. ¿Listo, pequeños? Bueno, esa es la definición a conocer de nuestro triangulito. De nuestro nuevo elemento, de nuestro nuevo amigo, porque con él vamos a ver muchas propiedades, ¿no? ¿Ok? Así que bastante atención, pequeños. Bueno, una vez hecho esto, voy a pasar a mostrarte algunas clasificaciones. ¿Ya? Un triángulo. Un triángulo se va a clasificar ¿por qué? Por sus ángulos. ¿Ya? Por sus ángulos. ¿Ok? Se va a clasificar por sus ángulos. Y, obviamente, dentro de sus ángulos, también vas a poderlo trabajar o clasificar, perdón, como mira. Un triángulo oblicuángulo. Atento, por favor, ¿ah? ¿Ya? Oblicuángulo. A ver. Dentro de triángulos oblicuángulos, vamos a clasificarlos nuevamente. ¿Ya? Nuevamente. ¿Ok? Y el primero va a ser un triángulo acutángulo. Ahora, mira, te paso a mostrar qué es un triángulo acutángulo. Ahí te encuentras un triángulo cualquiera. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, mira, ahí está. Un triángulo cualquiera. Cuyos ángulos internos son alfa, beta y omega. Ahí está. ¿Ok? Entonces, chicos, alfa, beta y omega. Ahora, profe, por ahí me podrán decir, ¿qué significa triángulo oblicuángulo? Bueno, bueno, te comento. Un triángulo oblicuángulo es aquí el triángulo que no tiene ningún ángulo recto. ¿Ya? Ningún ángulo recto. Ya creo que tú, por lo que hemos trabajado en esta semana, ya sabes la definición de ángulo recto. ¿No? Un ángulo recto es aquel ángulo que vale 90 grados. Entonces, en un triángulo oblicuángulo no vas a encontrar ningún ángulo recto. ¿Ok? Así que espero que todo bien hasta ahí, ¿ah? ¿Ok, chicos? Bien. Ahora, un triángulo oblicuángulo no tiene... Rudy, te escucho. Sí, profesor. Solo tiene que ser... No tiene que ser 90 o también puede ser mayor que 90. A ver, a ver, a ver. Espera que todavía no termino. Primero. Dentro... A ver, según sus ángulos, los podemos clasificar como oblicuángulo. A ver, un triángulo oblicuángulo es aquel ángulo... Bueno, es aquel triángulo que no tiene ningún ángulo recto. O sea, los tres ángulos que tiene ese triángulo pueden ser cualquiera, menos rectos. Ahora, dentro de un triángulo oblicuángulo, el primer... Bueno, su primer, por así decirlo, subdivisión, es el famoso triángulo acutángulo, ¿ya? Ahora te voy a explicar, miren. Eso es lo que tienes acá en tu pantalla, es un triángulo normal. Si yo quiero que sea acutángulo, tiene que aparecer esta propia. Miren. Que los tres ángulos que tiene dentro de este triángulo acutángulo, tienen que ser mayores que cero y menores que 90. ¿Ya? Tienen que ser mayores que cero y menores que 90. O sea, profesor, ¿usted qué me está queriendo decir a mí? Que alfa, beta y... Bueno, alfa, teta y omega, los tres ángulos, son mayores a cero, pero son menores que 90 grados. Entonces, uno hace un poco de memoria. Porque nosotros, cuando hemos trabajado ángulos anteriormente, hemos trabajado con este tipo de ángulos. Con aquellos ángulos que eran mayores a cero y eran menores que 90. Y tú sabes cómo se les llama a estos ángulos. ¿Ok? Y tienes que... Perdón. Y tienes que recordarlo. Porque si no, créeme que no va a tener ningún sentido tanta preparación contigo. No solamente yo te enseño a desarrollar ejercicios. También te estoy dando teoría. ¿Ok? Aquel ángulo que es mayor que cero y menor que 90, se le conoce como ángulo agudo. Y tú lo sabes. También hablamos de ángulo obtuso. Y tú lo sabes. Porque tienes que recordar. Lo hemos hecho. Entonces nosotros... Profe, entonces, ¿qué es un triángulo acutángulo? Es un triángulo, ¿ya? Cuyos tres lados... Pero cuyos tres ángulos, perdón, son agudos. Que tiene tres ángulos internos que son agudos. Son mayores a cero, pero menores que 90. Y ninguno, ninguno, vale 90 grados. Eso es obvio, porque son menores que 90. Y ellos están dentro de un triángulo oblicuángulo. Profe, y otros, sí. El triángulo obtusángulo. ¿Ya? Un triángulo obtusángulo. Este es otro triángulo que está dentro de la característica de oblicuángulo, por si acaso. ¿Ya? Te lo paso a mostrar. Eso que está ahí, esa gráfica, te está hablando de un triángulo obtusángulo. Que, en este caso, mira su característica y mira su diferencia. Un triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo, escúchame bien, un ángulo mayor a 90, pero menor a cuánto? Menor a 180. Profe, ¿y los otros dos? Bueno, los otros dos pueden ser agudos. Son agudos, en realidad. ¿Ya? Entonces, chicos, a ver. Un triángulo obtusángulo es aquel triángulo que tiene tres ángulos agudos. Mientras que un triángulo obtusángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo mayor a 90 y menor a 180. Ojo, estos dos, por características, ningún ángulo recto tiene. Es por eso que entran dentro de la denominación de triángulo a obli-oblicuángulo. ¿Ok, jóvenes? ¿Ok? Espero, por favor, que si algún día te toman algo de teoría para ti, tú tengas esto claro. ¿Ya? Tengas esto claro para que no te puedan sorprender sobre todo. Tú que estás en colegio. Bien. Una vez que ya hemos visto los famosos triángulos oblicuángulos, te paso a presentar a otro señor. ¿Ya? Que es un triángulo donde sí aparece el ángulo recto. Cuando aparece un ángulo recto, se le conoce como triángulo rectángulo. ¿Ya? Y te lo paso a enseñar. Ahí está. Eso que está en tu pantalla es un triángulo rectángulo. Es aquel triángulo que tiene uno de sus tres ángulos internos que vale 90 grados. ¿Ok? Mira, él tiene tres ángulos internos, pero uno de ellos vale 90 grados. Uno de ellos vale 90 grados. Entonces, ¿qué vas a decir tú? Ah, bueno. También podrías por ahí, bueno, asociar, ¿no? Y más adelante te lo voy a demostrar. Que alfa y tetita, que es lo que está acá, ambos suman 90 grados. Ahora me dirás, profesor, ¿cómo yo puedo darme cuenta de eso? No te preocupes, paciencia. Más adelante te lo voy a demostrar. Pero por ahora te voy diciendo que ellos dos deben de sumar 90 grados. Miren, ya vamos dos, bueno, dos diferencias según sus ángulos. El tercero. ¿Ok? Ahora verás, profesor, según sus lados, ¿cómo los puedo asociar? O se pueden dividir. Fácil, miren. Un triángulo escaleno. Ojo, ya los clasifiqué según sus ángulos. Ahora los voy a clasificar según sus lados. El primero se conoce como un triángulo escaleno. Te lo presento. ¿Ya? Y te lo defino también. Es aquel triángulo que tiene sus tres lados diferentes. Los tres son diferentes. Los tres lados que tiene un triángulo son diferentes. ¿Ok? Los tres. No uno ni dos. Los tres son diferentes. ¿Ok? Pequeños. Ahora mismo. Ahí está. Si los tres lados son diferentes, ¿tú qué vas a decir? Que A es diferente de B y que B es diferente de C. ¿Ok? Eso es un triángulo escaleno. Un triángulo cuyos tres lados son diferentes, chicos. Bien. Espero que todo ok hasta ahí. Luego de esto, también hay otra clasificación. El famoso triángulo isósceles. ¿Ya? El triángulo isósceles. Un triángulo isósceles, como dice en tu pantalla, es aquel triángulo que tiene dos de sus tres lados iguales. ¿Ok? Eso es un triángulo isósceles. Aquel triángulo que tiene dos de sus tres lados iguales. Ahora. Te lo paso a presentar. Ahí está. Por ejemplo, en este caso yo le he llamado a esto base. ¿Ya? Yo le he llamado a esto base. Como este es un lado, me quedarían dos laditos. Pero si es isósceles, estos dos laditos, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales. ¿Ok? Ahora, ahora, no solamente, no solamente tiene esta forma. Lo vamos a encontrar de diferentes formas. Pero basta que te digan en un ejercicio. Tengo un triángulo isósceles. ¿Tú qué tienes que recordar? Ah, bueno. Si es isósceles, tiene dos lados iguales. Dos. Ellos te van a indicar. Mayra, dime. Profesor, hay una compañera que no puede entrar al Zoom. Dice que si le podría aceptar. No, Pequeña. Discúlpame, no. Porque todos tienen que todos tienen los mismos. No tienen los, bueno, en este caso. Ya, profesor. Las mismas capacitaciones. Sí, Pequeña. Tiene que aprender. Si no, se le va a complicar. Ya, bueno. Ahora sí. Ah, dile que trate de escribirle al coordinador. ¿Qué entra al caso? ¿Ya? Para que quizás le pueda ayudar. No sé, me he escrito por la plataforma, por la preparatoria de ciencias, me he escrito. Y eso también me ha llegado a mi Gmail cuando lo he revisado. Bueno. Ya que vean este caso, Pequeña. ¿Bien? Bien. Vamos a continuar, Pequeños. Un triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados, dos lados iguales de sus tres. ¿Estamos bien? Ahora. Ahora, chicos. Profe, ¿qué significa? Acá ya te lo mostré de forma gráfica y te voy a mostrar el tercero. Un triángulo equilátero. No sé si estás notando la diferencia. En el primero hay un triángulo cuyos tres lados son diferentes. En el segundo hay un triángulo cuyos dos lados son iguales. ¿Ya? Entonces un triángulo equilátero va a seguir subiendo. Un triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene sus tres lados y ángulos internos iguales. ¿Ya? Los tres lados los tiene iguales y obviamente sus tres ángulos internos también los va a tener iguales. Ahí está. Profe, ¿pero por qué aparece 60 grados? Eso también te lo voy a demostrar más adelante. No te preocupes. Por ahora puedes imaginarte que esto es alfa, alfa y alfa si quieres. ¿Ya? Bien chicos, esto es un triángulo equilátero. A ver, ya lo hemos clasificado por ángulos. Ahora lo estamos clasificando por lados. Estamos bien pequeños. Ojo que estas propiedades son importantes cuando nosotros hagamos resolución de ejercicios. Muy bien. Bien. Continúo. Hay algunas propiedades generales que te voy a mostrar. Ojo que más adelante por ahí te va a ayudar bastante. Así que, bastante atención. Miren por aquí. Una propiedad general es esto, que la suma de sus ángulos internos. ¿Ya? La suma de los ángulos internos. A ver, si yo tengo un triángulo y tengo sus ángulos internos, ¿yo qué puedo decir? Bueno, automáticamente tú puedes decir que la suma de sus tres ángulos internos tiene que ser igual a cuánto? A 180 graditos. Rapidito nada más. Sin dudar. ¿Ok? Sin dudar. La suma de sus tres ángulos internos tiene que ser igual a cuánto? A 180. Es por eso que aquí vale 60, campeón. Es por eso que aquí vale 60. ¿Por qué? Mira. Profe, si estos tres son iguales y yo sé que la suma de los tres me da 180, el único ángulo que cumple es 60. 60, 60 y 60. Cumple que son iguales y también cumple que la suma son 180 grados. Mientras que para un ángulo recto es lo mismo lo que te decía arriba, ¿te acuerdas? Diapositivas anteriores que te iba a demostrar que por qué alfa y beta valen 90. Recuerda. Si había un ángulo recto, uno de ellos vale 90. O sea, ponte que él valga 90. Si él vale 90 y pasa a restar, sería 180 menos 90. Y te quedarían los otros dos. Automáticamente llegas a la conclusión de que los dos otros ángulos valen 90 grados. ¿Ok, chicos? Solo porque tienen que sumar los tres cuantos. ¿Cuántos? ¿Ciento? ¿Ciento ochenta? Bien pequeño. Sumo. Llego, llego, llego. A ver, acá. Otro, otro datito más para ti. Ahí está. Suma de ángulos externos. La suma de ángulos internos será 180, mientras que la suma de los externos a ti te va a dar 360 grados. ¿Qué, profesor? O sea, que si yo sumo los ángulos externos de un triángulo, me va a dar 360. 360, sí, campeón. Sí. Que no se te vaya a olvidar, por favor. ¿Ya? Que no se te vaya a olvidar. Bueno, esto aquí, esto que está en tu pantalla en estos momentos, cálculo de un ángulo externo, lo podemos hacer. Y es más, te comento, esta propiedad es la que la mayoría de estudiantes por ahí se les pasa, se les olvide. Yo espero que tú sí lo apliques bien. Pero mira, si en caso no lo aplicamos de manera correcta, me vas a tener que preguntar. Por favor, siempre pregunta, no te quedes con la duda, es muy importante para mí esto. Atento, por favor. Ahí tengo un triángulo. Mira, tengo un externo y tengo otro externo. Mira, observa estos dos externos, a Y y a X. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo a Y, frente a Y, escúchame, frente a Y, ¿tengo a quién? A alfa y a omega. Profe, ¿qué pasa con teta? Teta no, no cumple con teta. A ver, tiene que estar frente a Y. Estos dos internos sumados a mí me van a entregar el ángulo externo frente a ellos dos. Otra vez. Los dos internos sumados me van a entregar el externo frente a ellos. O sea, ¿qué me está diciendo? Que alfa más, bueno, perdón. Ahí está. Que alfa más omega, alfa más omega, me tiene que dar a mí el ángulo externo frente a Y. Y lo mismo sucede con alfa y tetita. ¿Ok? Los dos internos me dan un externo. Dime Fiorelita, te escucho. Profesor, eso también hicimos, y el profesor no sabe decir con el nombre del ratoncito, que el hociquito más la orejita es la colita, y si tiene forma de un ratón. Ah, bueno. Si quieres, también lo puedes tomar así, pues no hay ningún problema, hijita. Me alegro, me alegro que te lo hagan, bueno, que te lo enseñen de esa manera para que no te olvides, ¿no? Bueno, en realidad es la suma de dos internos te da un ángulo externo frente a ellos, ¿no? Si por ahí les puede tomar algún ánimo. Pero bueno, hay algunos que sí le he puesto nombrecitos clásicos aquí, ¿ah? Como para que los puedas conocer o los puedas, o por lo menos te acuerdas de ellos. ¿Ok? Porque no tienen un nombre oficial. ¿Ok? Por ejemplo, esto es muy importante. Se le conoce como desigualdad triangular, pero yo también lo he encontrado muchas veces como el famoso teorema de existencia. ¿Ok? Vamos a aplicarlo en todo triángulo. Ojo que acá tienes que conocer los lados de un triángulo. Por ejemplo, ahí está un triángulo, ¿ya? Ahí está un triángulo cualquiera. ¿Qué te dice el teorema de existencia de forma directa? Rapidito, vamos. Si yo aquí, a ver, si yo qué sé, a ver, si agarro a B, por ejemplo, ¿qué se debe? Este lado B tiene que ser mayor, escúchame lo que te he indicado el teorema de existencia, que un lado va a ser mayor a qué? A la diferencia de sus otros dos lados, o sea, otra vez, un lado va a ser mayor a la diferencia de sus otros dos lados, pero a la vez, este mismo lado va a ser menor que quién? Que en la suma de esos dos lados. Puedes hacer lo mismo con A, B y C. Otra vez, ¿ah? Si yo escojo un lado, por ejemplo, imagínate que escojo A. A tiene que ser mayor, tiene que ser mayor que la diferencia, la diferencia resta, de sus otros dos lados. O sea, que B y que C. Tiene que ser mayor a la diferencia de ellos dos. Pero a la vez, A tiene que ser menor que quién? Que la suma de los otros dos. O sea, de B y de C. Dime, Oscar. Progreso, entonces podría ser, bueno, como yo lo veo, como usted está diciendo A, ¿cómo se llama esto? ¿Ese signo de mayor B y signo de mayor C, o sea, el tiempo sí que esté consecutivo? Claro, sí, mira. Ah, ojo, que acá en este caso yo te he puesto que A es menor que B y menor que C. Bueno, para evitar algunos, bueno, algunos errores quizá de la parte de la mayoría, porque te comento que los lados no pueden ser negativos, o sea, jamás te tiene que salir un negativo. Ahí, ya, ya, pero también, o sea, podría ser también negativo. No, no puede ser negativo, no te puede salir negativo. Ah, y entonces lo positivo. Sí, positivo, campeón, siempre positivo. Ahora, miren acá, por ejemplo, lo que tú me dices es esto, por eso es que yo te he puesto lo mayor acá, porque ya meterte otra definición de valor absoluto como que por ahí van a volar un poquito. Entonces, por eso es que lo he mostrado así, por ejemplo, con C. C es mayor que la diferencia, bueno, al ser B mayor que A, me va a salir un número positivo, fijo. Así que lo puedo restar. Y obviamente la suma de dos positivos me va a dar otro número positivo. Mira, teorema de existencia para el lado C. Ahora, también lo puedo hacer, puedo hacer lo mismo para B. Ahí está, mira. B es mayor que la diferencia de los otros dos, pero a la vez es menor que la suma de los otros dos. También puedo hacer lo mismo que quién? Con A, con lo que justamente estaba hablando yo. A es mayor que la diferencia de los otros dos, obviamente el mayor menos el menor, ¿cierto? Y menor que la suma de los otros dos. Teorema de existencia. Ahora me dirán, profe, ¿cuándo voy a aplicar eso? Es que hay ejercicios que te dicen por ahí, calcula el mayor valor que toma tal lado. Calcula el menor valor que puede tomar este lado. Bueno, cuando tengas ese tipo de ejercicios, caballero, tienes que aplicar este teorema. No hay de otras. Ya, no hay de otras, hijo. Bien. Bien pequeño. Voy a continuar. Atento, por favor. Ahora, una vez que ya podemos saber, bueno, te he explicado un poquito del teorema. No te preocupes que más adelante te voy a detallar con ejercicio para que tú lo puedas visualizar mejor. Ahora, algunas propiedades adicionales también te puedo hacer. Por ejemplo, propiedad de un cuadrilátero, bueno, conca. ¿Ya? A esta propiedad, bueno, te voy a poner el gráfico en la otra cara. Ahí está el gráfico. A esta propiedad también lo conocen como el famoso boomerang, ¿ya? El famoso boomerang, ¿ya? El famoso boomerang. Por ahí lo conocen así. ¿Listo? ¿Qué te dice el famoso boomerang? Que la suma de los internos que están acá, o bueno, en las puntas del boomerang, es igual a qué? Al ángulo que está afuera, ¿no? En la parte cóncava. ¿Ya, pequeños? Eso. O sea, que X es igual a cuánto? A alfa más teta más b. O alfa, b, t, t. La famosa propiedad del boomerang, ¿no? La suma, la suma. Otra profesor, fácil, acá está. La mariposita. Aunque también yo la he escuchado como el famoso michi, ¿no? ¿Ok? Esa corbata michi, así, también lo he conocido así. Ok, pequeños, ¿qué te dice la propiedad de la corbatita o de la, bueno, o de la mariposita, ¿no? Que te indica que la suma de estos dos es totalmente igual a qué? A la suma de los otros dos que están en las puntas. ¿Ya? La suma de las puntitas aquí son exactamente igual a la suma de las puntitas. Propiedad de mariposita, propiedad de michi, también le dicen por ahí. Tú decides cuál usar. ¿Ok? Otra más, otra más. La famosa propiedad del pescadito, ¿ya? La del pescadito también. Ahí está, mira. Ahora me dirán, profe, ¿y este pescadito? ¡Guau, chicos! Esto también es muy importante, se aplica bastante. ¿Qué te dice el pescadito? Que la suma de cabecita con la colita, o sea, en este caso, x y y es totalmente igual a qué? A la suma de las aletas, ¿no? Alfa y, alfa y, y ahí está. ¿Ok, pequeño? Ese es el famoso pescadito. Bien, hijo. Te acabo, dime, Rudi, te escucho. No, profesor, me olvidé de bajar mi mano. Bien, chicos, estas son las propiedades. Bueno, hay más, sí, hay unas más que por ahí te voy a ir mostrando. Pero, no te preocupes. Por ahora, yo considero que son suficientes. Ya no te quiero tampoco cargar de fórmulas porque no sería correcto. Vamos a analizar todas las que podamos. Dime, Alonso. Profesor, ¿me puede explicar por qué x más y es igual a alfa más z? Campeón, sí te puedo demostrar esto, ¿ya? Pero me voy a demorar. Entonces, debido a eso, no te lo voy a indicar. Pero te puedo dar un consejo si quieres por ahí. Ok, completa acá, ya, completa el ángulo acá, completa el ángulo acá. Ya, y por ahí vas a encontrar trazas, por ahí vas a encontrar dos triángulos para poderlo jugar, jugar un poquito. Ya, ahí te va a salir, hijo, no te preocupes. Ok, entonces, dime, Oscar. A persona pregunta, ¿y también vamos a ver cómo ir la bisectriz y la mediana con el tiempo? ¿O es mucho por el costo? O sea, a eso se le conoce como líneas notables dentro de un triángulo. Ok, y todavía no... Bueno, primero tienes que conocer bien cómo operar esto. Una vez que sepas operar bien los ángulos de un triángulo y las propiedades que llevan, probablemente sí, probablemente sí. Y no solamente eso, quizá por ahí lleguemos a hacer cuadriláteros y todo. Todo bien, todo bien. Sí, sí, sí. Ahí quizá lo podrías demostrar, ya lo podrías demostrar. Bueno, hijo, también alguien me preguntó, por si acaso podrías completar acá 180 menos alfa, 180 menos beta, ok. Y como es un cuadrilátero, podrías igualarlo a 360 y te va a salir lo mismo que está aquí, si deseas. Bien, ahora sí. Pequeños, pequeños, vamos a ir a la operación. A ver, a ver, a ver, a ver... Acá está. Problema número uno está al costado, ya. El problema está acá al costado, pero no te preocupes porque, como te dije el día de ayer, prefiero graficarlo porque creo que para tu resolución se ve mucho mejor. Ya, se ve mucho mejor. Bien, acá estaría el problema número uno. Ya veo varias manas levantadas y eso me alegra bastante. Sí, me alegra bastante. Bien, vamos a hacerlo rapidito nada más. Ok, acá está. Rudy, te escucho, hija. ¿Cuánto te salió? Sí, Bruce, no me salió 130. Ah, un segundo, por favor. ¿Cuánto te salió? ¿100? 130. Ya, bien. 130, a ver, un segundito. Listo, acá está. Bien. Espero que los que están ahí luego, a los que ya les haya salido 130, por favor. Ya, por favor, bajen su manito. Voy a colocarle acá dos alfa. Voy a colocarle acá alfa. Escúchame bien. Al otro le voy a colocar dos tetas y tetas. Rudy, tu mano también la puedes bajar. Gracias por tu aportación. Ok, acá está. Ya, pues, están siendo en mi reunión. Ok, a ver. Dime, Leonel, te escucho. Profesor, a mí me salió diferente. Dime, dime, te escucho, te escucho. Me salió 100 grados. 100 grados. Muy bien, gracias, Leonel. Hugo. Tichor, a mí me salió 130. Justamente para evitar, chicos, por favor, hay que estar atentos a lo que sus compañeros dicen antes que ustedes. ¿Sí? Si en caso ya lo dijo, por favor, te pediría que bajes tu mano, como ya te lo estoy repitiendo varias sesiones. Ya, tichor. Estamos bien. Abigail, dime. Me salió 160, profesor. 160. Muy bien, chicos. A ver. Antes de que, gracias, Abigail. Entonces, antes de que por ahí, por ahí ustedes puedan generalizar. Una vez, bueno, me están pidiendo X. No, voy a borrar esto. Ya no tienen nada que ver. Ok, pequeños. Ahí está el triángulo. Bueno, ahí está la figura. A ver. Puntual. Tienes dos triángulos. En la parte superior tienes un triángulo. Ok. Y en la parte inferior tienes otro triángulo. Solamente, te comento, lo que tú tienes que aplicar es una propiedad fundamental. ¿Cuál, profesor? Que la suma de tres ángulos internos, que en este caso te lo voy a señalar, ya. Este ángulo de aquí. Ojo que esto es para el triángulo de la parte superior, ¿estamos bien? Este ángulo de aquí. Y el 80 que está arriba, ¿ok? La suma de esos tres te tiene que dar 180 grados. ¿Ya? La suma de estos tres de acá nos tiene que entregar a nosotros un valor de 180 grados. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Bueno, podemos ponerle laditos. Ojo ahí. Y también, bueno, luego analizamos la parte inferior, ¿ya? Bueno, para la parte superior, ¿qué vamos a decir de forma directa? Que dos alfa, aplicando la propiedad de triángulo, más dos teta, más 80 grados, es igual a 180. Ahora, yo considero que más adelante, cuando tengas un poco más de práctica, tú te vas a poder dar cuenta que directamente puedes decir que dos alfa más dos teta tienen que valer 100. ¿Por qué? Porque arriba ya vale 80. ¿Ok? Y la suma de estos con el de arriba te tiene que dar 180. El 80 pasa a restar y voy a factorizar el 2 a cada uno. Dos. ¿Ya? Dos alfa más teta. Voy a factorizar el 2, me quedaría alfa más teta. Y el 80 lo voy a pasar a restar al 180 y me va a quedar 100 grados. ¿Ok? Me va a quedar 100 grados. El 2 va a pasar a dividir al 100 grados. Y de forma directa, ¿ok? De forma directa, ¿a mí qué me va a quedar? Que alfa más teta. Que alfa más teta. ¿Es igual a cuánto? A 50 grados. ¿Ok? Alfa más teta vale 50 grados. Ahora. Ahora. Ahora pequeños. No solamente se va a quedar ahí la respuesta. Ojo con el problema. ¿Ya? Porque nosotros acabamos de calcular solamente alfa más teta. Pero eso no es lo que nos están pidiendo nosotros. A nosotros nos están pidiendo calcular x. Ahora quiero que te enfoques en el triángulo de abajo. ¿Ya? En el triángulo de abajo. ¿Dónde, profesor? Aquí, aquí. En alfita. En el que estoy pintando ahorita. Alfita. A los que por ahí por primera vez están viendo esto. Alfita. Y acá tetita. ¿Ok? En el triángulo de abajo. ¿Cuál, profesor? Este triángulo de acá. Ya. En el triángulo de abajo. En el triángulo de color verde. ¿Ok? En el triángulo de color verde también tienes tres ángulos internos. Tienes que x. ¿Más quién? Más alfa. Más quién? Más teta. ¿Cuánto tiene que valer? 180 grados. Ahora, jóvenes. Alfa más teta. ¿Cuánto vale? 50. O sea, profesor, que esto vale 50 grados. Correcto. O sea, que x más 50 me tiene que dar 100. 180 grados. El 50 pasa a restar al 180 y de forma directa ya encontraste el valor de x. ¿X vale 100? 130 grados. Y ya está. ¿Ok? X vale 130 graditos. Y esa sería la respuesta. ¿Ya, pequeños? Esa sería la respuesta. Si en caso tienes alguna consulta, por favor, hazla. ¿Sí? Por favor, hazla. No te quedes con dudas. ¿Ya? No quiero que te quedes con ningún tipo de dudas. Por favor. Si en caso tienes una consulta, puedes hacerla. ¿Sí? Puedes hacerla. ¿Ya, pequeño? Por favor, por favor. Que no se te vaya a pasar nada. Por favor, pregunte. Aprovecha el momento. Bien. Como nadie me levantó la mano sobre este problema, excelente. Pongo el problema número 2 y está en su pantalla. ¿Ok? Ahí está el problema número 2. Oscar, dime. Ahí va a ser para decir la respuesta. Ah, dime, dime. Bien. Te felicito, hijo, porque ya no estabas participando en esto, pero se ve que la has puesto. A ver, dime, Oscar, un ratito, por favor, que estoy hablando con Oscar. Dime, Osquita, ¿qué pasó? 40. Te salió 40 grados. Muy bien, gracias, hijo. ¿Puedo ir a ser otro? Ya, espérense, por favor, espérense. No se preocupen, todo bien, todo bien. Ahora, aquellos que por ahí les haya salido 40 grados, les voy a pedir, por favor, que bajen su manito. Solamente que se queden aquellos que tienen una respuesta diferente a 40 grados, ¿ya? Diferente. Listo. Rudy, te escucho. Bueno, profesor, a mí me salió 20. Te salió 20 grados, ya. Aquellos que tengan una respuesta igual a 20 grados, por favor, por favor, bajen su manito. Sí, por favor. A mí también me salió 20 grados, profesor. Bajen su manito a aquellos que les haya salido 20 grados. Ya, si les ha salido 20 y al final sale como respuesta, vas a saber que lo que hiciste está bien. ¿Ok? Ojo, que solamente 40 y 20. Solo me han dado 40 y 20. Nada más. Nada más. ¿Ok? Me dan como dato al final que A más B es igual a 20, a 200 grados. A ver, Rudy, dime, por favor, ¿por qué te quedaste con la mano levantada? Te escucho. Jonathan, dime, ¿por qué te quedaste con la mano levantada? Porque me salió una respuesta diferente, profesor. Dime, campeón, te escucho. 40, profesor. Pero 40 ya lo hemos dicho, John. No, 50, 50, profesor. Ah, ya. Sí, claro. Sí, gracias. Bien. 30, 40 y 50 estamos quedando. Todo ok hasta ahora. Chicos, a ver. Atentos, por favor. ¿Qué puedes hacer? Uno. Chicos, formas hay varias. ¿Ya? Formas hay varias. Y eso es una de las que vamos a desarrollar. Primero, ¿qué puedes decir? Atentos a la jugada. Por ejemplo, una forma de relacionar a estos tres, A y B son ángulos externos. A y B son ángulos externos. Bastaría que yo tenga el otro externo, o sea, el que está al costado de X, ¿ok? Si prolongo un poquito y tendría tres externos. Y tú sabes que la suma de tres externos te tiene que dar 360 grados, por propiedad fundamental que yo te entregué. Esa es una manera. Segunda manera. Es que yo encuentre el ángulo que está acá. La segunda manera es que yo encuentre el ángulo que está acá. Este angulito aquí. Si yo encuentro el ángulo que está acá, el problema se soluciona en dos pasos. ¿Listo? Ahora me dirás, profe, yo conozco ese ángulo. Claro, porque creo que tú y yo ya nos hemos hasta agotado, cansado de ver ángulos llanos. ¿Por qué beta, perdón, B más ese ángulo de color celeste forma un ángulo llano? Creo que sabes eso, ¿no? Que B más ese ángulo de color celeste forma un ángulo llano. Ya lo sabes. Y tienes que manejar qué ángulo llano es. Profesor, pero yo sé qué ángulo llano es 180. Correcto. Correcto. Ok, correcto. Entonces, ¿tú qué puedes decir de forma directa? Que el ángulo que está de color celeste vale 180 grados menos B. Porque la suma de los dos me da 180 grados. Yo espero que no se te haya olvidado eso. ¿Qué profesor? Tu pregunta puede ser. ¿Qué profesor? Las propiedades que hemos usado anteriormente para ángulos con rectas, ¿también los voy a poder usar acá? Hijo, los vas a usar en todos los capítulos de geometría, si se pueden usar. Entonces, no es que tú lo vas a ver en un solo capítulo y luego ya te vas a olvidar de él. No, 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 no. Escúchame bien. En este curso, todo es una sumatoria. O sea, lo que tú ves antes, lo vas a ver probablemente todo el curso. Ahora, mira lo que voy a hacer. La propiedad que por ahí tu compañera me decía, no, profe, ratoncidito y todo eso. Mira acá. Esto vale X. Estos dos son internos y el externo opuesto a él es A. Ahí está, mira. Tengo dos internos y el externo opuesto a ellos, ¿quién es? Es A. Entonces, ¿qué vas a decir de forma directa? ¿Ya? De forma directa tú vas a, bueno, a concluir que X más 180 menos B grados es igual a cuánto? Ahora, este menos B va a pasar al otro lado a sumar. O sea que te va a quedar que X más 180 grados es igual a menos B aquí, pero al otro lado va a ser más B. Ahora, A más B lo tienes, vale 200. Eso es dato del ejercicio. Yo no lo he creado por si acaso, por si acaso. ¿Ok? Yo no he creado ese dato. Ya viene con el problema. O sea que X más 180 grados. X más 180 grados, ¿cuánto vale? 200. ¿Ok? Vale 200 grados. El 180 pasa a restar a 200 y automáticamente X vale 20 grados. Dime, Oscar, te escucho. Persona de mi digestión, ese 40 lo saqué muy rápidamente y recién lo volví a corregir y sí me salió 20. Está bien, hijo, está bien. Equivocarse es válido. No hay ningún problema. Con eso no hay ningún problema. Yo no te voy a sepultar por ese tipo de cositas que pasa. Bien. Felicidades igual porque intentarlo también es un gran paso, hijo. ¿Ya? No solamente a ti, a todos. No, gracias, profesor. No te preocupes, hijo. ¿Ok? A ver, un segundo. Bien, chicos. Alonso, ¿tienes alguna pregunta sobre la número 2? Profesor, hay otra forma de hacerlo, ¿no? Hay otra forma de hacerlo. No solamente hay otra, hay varias formas de hacerlo. Hay varias, varias. Vale, como bien les dije hace rato. Yo primero, antes de desarrollar de esta forma, les di otra. Que tú el X lo prolongues un poquito más por aquí. Ahí es el de afuera. Y ahí tienes tres ángulos externos. Y sumes los tres y te da 360. Esa es otra forma. ¿Ya? Y luego también podría decir que A, haces lo mismo con A, 180 menos A. Y la suma de los tres internos me da 180. También puede decir que X más el ángulo que está acá me da B. También hay, o sea, hay como cuatro formas de hacer este problema. No solamente una. Yo he hecho una de todas. Lionel, te escucho. Profesor, no pude hacer la 3 porque estaba muy tranca, profesor. Ya, y para eso me levantaste la mano y digo, no te preocupes, Ampe. Dime, Camila, ¿cómo te fue? Profesor, no sé, disculpé un poco tarde. No te preocupes. ¿Qué pasó, Ica? ¿Te salió? 15. ¿Cuánto te salió? Ah. Ah, 15 grados. Ya, perfecto. 15 grados. Muy bien. Por favor, si aquellos por ahí que les ha salido 15, ya pueden bajar su mandito, pequeños. Ya, muchas gracias. Ah, ojo que sí. Entonces, si les ha salido 15, muy bien. Ahora, hay que verificar, pues, ¿no? Hay que verificar siempre. Hay que verificar esas posibles respuestas. ¿No? Ahí está. A ver, chicos, primero. Si ustedes manejan bien las propiedades que yo les estoy mostrando, no van a tener ningún problema, pequeños. Ya, no van a tener ningún problema. Por ejemplo, el problema que está acá es totalmente igual al que yo he hecho hace un momentito. Igualito, igualito te va a salir. ¿Ok? Si has entendido el problema 2, el problema 3 te tiene que salir exactamente igual, ¿ah? Porque no hay otro, bueno, sí hay otros procedimientos, pero no tienes por qué preocuparte mucho. Dime, Oscar. Ah, profesor, otra pregunta. Cuando, por ejemplo, en el número 2 que usted explicó de que había otras maneras de hacerlo, en algún futuro, espero que no estén alejando, ¿también lo vamos a ver? ¿O no? ¿Cuál? Lo que usted dijo que había otras maneras de hacerlo. No, es que las otras maneras están con la teoría de este tema, hijo. Ah, ah, bueno. Sí. Mira, acá voy a hacer otra forma, ¿ya? Para que ustedes vean. Ok, profesor. Ojo, ojo que este procedimiento ya es el mismo que el del costado. Puedes hacer lo mismo que en la 2 y te va a salir, ¿ah? Que eso te quede claro. Acá voy a aplicar otra forma, miren. Otra de las muchas formas en la cual puede desarrollar este ejercicio. Voy a completar por ángulo llano a los dos internos de acá. A él y a él. Bueno, si acá era 180 menos B, acá tú, ¿qué me vas a decir? 180 grados menos 7X. Para que sumen 180, pues no. Ángulo llano. Y acá, ¿qué me vas a decir? 180 grados menos 9X. ¿Cierto? Espero que eso no te haya asustado. ¿Qué he hecho yo? Completar ángulo llano. Ahí está. Ahí está. Por propio ángulo llano, los dos tienen que sumar 180. Ahora, solamente me enfoco en el triángulo. Ojo, en la parte interna. ¿Ya? No afuera. Solamente en los de adentro. ¿Ya? Solamente en los de adentro. Yo que sé por propiedad. Que la suma de los tres ángulos internos, ¿ok? Más 180 grados menos 9X. Más 180 grados menos 7X. Y la suma de los tres ángulos internos, a mí me tiene que dar 180 grados. Eso yo te lo mostré. En una propiedad fundamental. ¿Cierto? Ahora mira. Mira lo que va a pasar. Ahora, vas a operar. ¿Ya? Vas a operar. De forma directa. Vas a operar. Ahora mira. A los 180 que están acá sumándose, los voy a dejar así. Sumándose. Porque, bueno, al final vamos a llegar a una conclusión. Voy a colocar acá 180 grados. Más 180 grados. Espérame. Más 180 grados, que son los que están aquí a la izquierda. Este que está de color amarillo, lo voy a mandar al otro lado. O sea, va a pasar con menos 180 grados. Ahora, todas las X que están acá, las voy a mandar al otro lado. Por ejemplo, menos 9 va a pasar al otro lado con más 9. El menos 7 va a pasar al otro lado con más 7. Y el 4, que es positivo, va a pasar al otro lado con negativo. 4X. Ahora, si tú puedes observar bien y tienes muy buena visión, te podrás dar cuenta que estos dos se van a eliminar. ¿Cierto? Porque son iguales y tienen diferentes signos. 180 menos 180, 0. Y solamente queda 180 grados. ¿Qué vas a decir? 9 más 7. 9 más 7, profesor. Sale 16 menos 4, 12. 12X. ¿Ok? 9 más 7, 16 menos 4, 12. Sale 12X. El 12. Vas a dividir al 180 y automáticamente X vale 15. 15 grados. Ahora, ¿qué tal? Como puedes decir a mi, profe, Jessy, si este procedimiento lo hubiera hecho al costado, ¿hubiera salido? Sí. Sí. Y es más, yo te invito quizá en casa después cuando acabe la clase. ¿Ok? Que si quieres lo pruebes, pruebes los procedimientos que estoy haciendo. Como los problemas son muy parecidos, puedes probarlo. Si te tiene que salir lo mismo. ¿Ya? Es otra forma de resolver. ¿Ya? Es otra forma de resolver. Dime, Diego. Profesor, a mí también me salió 15, pero lo hice igual que el 2, ¿no? Lo aumenté 189X. Si no, solo le hice 4X más 180 menos 7X es igual a 9X. Me salió 8X. No, está perfecto. Yo no te he dicho que esté mal, está perfecto. Pero yo lo he hecho de esa manera ahorita para demostrarles que hay muchas formas de resolver ese ejercicio. Ya, ya, Profesor. Gracias. No, no, claro, claro. No se preocupe, sí. Está perfecto. Bien. Me imagino que ya le tomaste la foto porque voy a avanzar, ¿ah? Ya. Espero que estés así, pilas. Atento el día de hoy. Solo esperamos. Por favor. ¿Sí? Mientras ya por ahí vamos explicando. Claro, hay que darle con todo. Muy bien, muy bien. Dale, dale la fotito. ¿Sí? Eso tiene que estar súper. Yo acabo el problema ya en la pantalla. En una. Tómale su foto. Sí. Eso hice, Profesor. Perfecto. Muy bien, muy bien, Fede. Bien, chicos. Tres, dos, uno. Avanzo a la número cuatro. Quiero acabar unos, a ver, unos dieciséis así, pues, el día de hoy. Vamos a ver cómo nos va. ¿Ok? Vamos a ver. Sigo. Problema número cuatro. ¿Ok? Problema número cuatro. Ahí está. Camilita, ¿cuánto te salió el problema cuatro? Problema número cinco. Dime. No te escucho bien, no te escucho bien. Me salió diez grados, Profesor. Diez. Ah, ya. Perfecto. Yanela, ¿tú? Profesor, me salió quince. Quince grados. Muy bien, mira. Le salió diez y le salió quince. Ya. Gracias. Bueno, como nadie más está, entonces vamos a hacerlo súper rápido. Acá está el triangulito. Su A. Acá estaría su vértice en la parte superior. ¿Saben qué falta, chicos? A estas figuras les faltan sus B. O sea, normalmente los ejercicios que ustedes van a ver con dificultad, les van a entregar vértices. O sea, les van a poner vértice A, vértice B, vértice C. Ya, normalmente se los van a colocar. No se preocupen por eso. Entonces, ustedes van a poder, para poder diferenciar un triángulo del otro, normalmente tienen los vértices pequeños. No se preocupen. Bien. Ahora sí. Ya está. Bueno, él vale treinta, rapidito, ¿no? Él vale treinta graditos. Miren. Y el de acá arribita vale alfita. ¿Ya? El de acá vale alfita. Y le voy a poner alfa. Estos dos, y acá aparecen, mira. Y acá vale cinco X. Ya, acá hay otra propiedad que te voy a enseñar ahorita. ¿Ya? ¿Y que no te lo puse? Pues sí. No. Ah, sí te lo he puesto. Sí te lo he puesto. Sí te lo he puesto. Pero tiene una forma muy, un poquito diferente. ¿Ya? Mira. Y en el otro lado tengo alfa y tengo a cincuenta grados. A ver, mira. ¿Listo? Tengo alfa y él vale cincuenta grados. A ver, pequeños. ¿Qué nos están diciendo nosotros? Que calculemos X con todo lo que está haciendo. A ver, chicos. Hace un momento, hace un momento, yo te puse una propiedad de acá. Perdón. Estaba así. Y acá aparecía uno. Ahora, ¿y qué quedamos? ¿No? ¿En qué quedamos nosotros? Que la suma de dos internos, o sea, si él ponía alfa y a él le ponía beta, me daba el de acá. ¿Cierto? Si le ponía X, ¿yo qué podía decir? Que X es la suma de alfa y beta. ¿Perfecto? Ahora, yo quiero que esto te des cuenta con lo de acá. Por eso es que yo no te lo enseñé como un ratoncito, porque no sé si todos lo ven así. ¿Ok? Porque acá, mira. Este 5X, para este triángulo de acá, para el triángulo flaquito, es más, que lo voy a asombrear de color verde. ¿Ok? Este triángulo de acá. Para este triángulo, ese 5X que aparece ahí, es un ángulo externo. Ahí está, mira. Lo voy a todavía prolongar un poquito. Ahí está. Para que lo veas bien. Ese 5X es un ángulo externo, y frente a él, tengo dos ángulos internos. Otra vez, ¿ah? Tengo dos internos, y frente a ellos, tengo un externo que vale 5X. Entonces, ¿qué podemos decir? De forma directa, tú puedes incluir que 30 más alfa, acá lo voy a poner a 30 graditos, más cuánto, profesor, más alfita, me tiene que dar 5 veces X. Eso es para este primer triángulo. Para el otro triángulo, sucede exactamente lo mismo, ¿no? Se parecen por eso bastante, mira. Acá está. Ahí está, mira. Te lo vuelvo a asombrear para que tú lo puedas ver bien. Ahí está. Profe, los dos internos son alfa y 50. Muy bien. Alfa y 50, ¿no? Y eso cuánto me da? 7X. Pero antes de hacer eso, ya antes de hacer eso, te voy a ayudar acá. Voy a despejar el 30, o sea, voy a pasarlo a restar al otro lado. ¿Qué va a quedar? Que alfa es igual a 5X menos, el 30 que era positivo, pasa a restar. Menos 30 grados. Ahora, ya tengo el valor de alfa, mira. Ya tengo el valor de alfa. Bien pequeño. Ahora lo que vas a hacer, ya lo que vas a indicar justamente aquí, vas a hacer lo mismo con el triángulo de color celeste. Alfa más 50 grados, que son estos de acá. ¿Cuánto vale? 7X. Dos internos me del externo frente a ellos. Dos internos me del externo frente a ellos. Ahora, pero alfa ya sabes cuánto vale, mira. Alfa vale 5X menos 30. Y este lo vas a reemplazar acá, campeón. Aquí, aquí, aquí. Aquí vas a poner su valor. 5X menos 30 grados. ¿Más cuánto? Más 50 grados es igual a 7 veces X. 30 menos 50. 30 menos 50 me da 20. Sí, 20 grados. Ahora, el 5X que está acá va a pasar a restar al 7X y me va a salir dos veces X. El 5X pasó a restar al 7X y te sale dos veces X. El 2 pasa a dividir al 20 y de forma directa, campeón, X te sale 10 grados. Y se acabó. Y se acabó. Y ya tenemos, y ya tenemos justamente nuestro valor. X vale, vale 10, pequeño. Nada más tenías que hacer. Con este problema ya, pues, todo sale. Si tienes alguna pregunta, me gustaría que lo hagas o que la hagas en este caso. ¿Ok? Que hagas tu pregunta. Bien. Ahí tenemos el problema número 5. Rudy, te escucho. Sí, profesor. A mí me salió la respuesta 28. Salió 28. Ya. Sí. Muy bien, Rudy. Leonel. Ah, bueno. Me imagino que les ha salido igual, ¿no? Muy bien. A mí también me salió 28. Muy bien. No se preocupen, chicos. Todo ok, todo ok. Ahora, miren por favor aquí, ¿eh? Miren por favor aquí. Súper rápido. X es lo de acá, pequeño. ¿Ya? X es lo que nos está pidiendo acá. X. Ahora, recuerda que acá bajito hay un ángulo cuyo valor es 68 grados. ¿Ok? Voy a poner acá 68 grados. Rapidito nada más. ¿Sí? Rapidito. Profesor, ¿qué más me dirás por ahí? Mira, mira. Recuerda que las, mira, si ya tienes esto, ya sabes que él vale 90, que no se te vaya a olvidar esa información, por favor. Arriba, arriba, vale 50 grados. Y mira cómo te tiene que salir este ejercicio, súper rápido. Miren. Borro esto, ya chicos, porque ya no necesitan nada más. Borro esto de aquí. Lo voy a mover. A ver, ahí está. Miren. Nos pide X. Nos pide X. A ver. Mucho cuidado. Primero, quiero que observes el triángulo grande. Ahora, ¿por qué? Este problema es sencillo, ¿verdad? Pero ¿por qué? Me voy a demorar en hacerlo un poquito. Porque hay bastantes ejercicios que se basan en esta observación. Que, obviamente, no son ejercicios que están por aquí en el material. Te hablo en general. ¿Ya? Para adelante. Porque yo me he topado con cada ejercicio, créeme. Entonces, miren. Yo qué sé por propiedad. Esto, el triángulo grande, el grande, el que estoy marcando ahorita, es un triángulo recto. Así. Es un triángulo recto. Ahí está. Ahora, si es recto, el de acá vale 50. Tú ya sabes por propiedad que el otro extremo con él tiene que sumar cuánto? 90 grados, ¿cierto? Tienen que sumar 90 grados. Profe, pero si él es 90, claro. Ellos dos tienen que sumar 90. O sea, ¿qué es cuánto vale? 40 grados. 40 más 50 me da 90, más el 90 del triangulito, perdón, del rectangulito de acá, será 100, 180. Entonces, ¿tú qué vas a saber de forma directa? Borro esto, ¿ok? Y de forma práctica, tú ya sabes el valor que aparece acá. Ya, este valor de acá. Este valor, tú ya lo conoces porque te lo acabo de enseñar. Vale 40 grados. Ya te demostré por qué es 40 grados, por si acaso. Ahora. Ahora. Una vez que ya tengo al 40 grados, quiero que observes el triángulo pequeñín, nada más. El chiquitito, el chiquitito, acá está. Voy a sombrarlo. Él viene por aquí. Luego se va por arriba. Y luego se cierra acá. ¿Lo del moño? Lo mismo que aquí. Lo mismo que hicimos anteriormente. Los dos internos y tengo un externo frente a él. Y se acabó el problema. ¿Qué decimos entonces? 40 grados. 40 grados más X, mede el externo que está fuera de él. Que en este caso, ¿cuánto vale? 68 grados. Pasa a restar y X vale 20 y 28. ¿Y, profesor, qué pasa con 50? ¿Perdón? Levanta tu manito, por favor, por favor, por favor, por favor. Levanta tu manito para que puedas ver. No sé quién estaba hablando. ¿Sí? Por favor. Ahora. Profe, ¿para qué me sirve el 50? Bueno, el 50 te sirve para calcular 40, pues, ¿no? Porque 50 más 40 me tiene que ser. ¿Ok? Entonces, ¿para eso te sirve el 50? ¿Ok? Para eso sirve justamente el 50 grados. 40 de aquí más 50 de aquí te da 90. ¿Sí, Luciano? Bien, chicos. Profesor, el otro ejercicio está un poco difícil. A ver, a ver, a ver. A ver, chicos. ¿Cómo se hallaría un lado? Un ratito, por favor, un ratito, por favor. A ver, primero. Primero. Alonso, dime, te escucho, Alonso. No, no, no se le quiere decir Alonso, pero creo que no va a... Ok, ya, muy bien. Luciano, tu mano está levantada. ¿Tienes algo que decir, campeón? No, no, no. Bueno, gracias. Bien, pequeños. El siguiente ejercicio no hay gráfico y quizá por eso se les esté complicando un poquito. Ya, solamente por el hecho de que no haya gráfico. Y miren, lo voy a poner en su pantalla. Ahí está. Ok, ahí está. Ahora, por eso justamente yo te mostré teoría. Alonso, dime. Yo solo ya tengo la respuesta. Dime, campeón, ¿cuánto te salió? Me salió cuatro. Cuatro. Muy bien, campeón. Gracias. Baja tu manito, por favor. Aquellos que están ahí, por favor, me imagino que si te ha salido cuatro, ya sabes qué vas a hacer, ¿no? Ahora, miren. Leonel, dime. Profesor, a mí me salió otra respuesta. ¿Cuánto, hijo? Seis, profesor. Seis. Ya, listo. Cuatro y seis. Muy bien. Gracias, Leonel. Bien, chicos. Bueno, aquellos que por ahí les haya salido seis, también les pediría que bajen su mano. Bueno. Observen, porque en este programa vamos a aplicar teoría. ¿Qué hará? Dime. Profesor, a mí me salió cinco. Cinco. Cuatro, cinco y seis. Ya tenemos tres respuestas. Ya fue a mi vuelta. Oscar, dime. Sí, a mí igual. No, yo bajé la mano. Ah, ya. Listo. Miren por ahí, miren por aquí, miren por aquí. Dice, un triángulo escaleno. A ver, a ver. Para empezar, ya creo que está un poco claro que un triángulo escaleno es aquel triángulo que tiene tres lados diferentes. Lo hablamos. Lo hablamos. Es justamente por eso yo me he tomado mi tiempo explicándote cada triangulito que hemos estado haciendo. ¿Estamos bien? Entonces, ¿yo qué voy a hacer para empezar? Voy a graficar un triángulo. Cualquier, en este caso un escaleno, ¿no? Ahí está mi triángulo. ¿Ok? Ahí está mi triángulo escaleno. Listo. Dice, tiene lados enteros cuyos, bueno, lados miden 2, 2 y 3. Pero esto no podría pasar, ¿ah? Ya. Ah, perdón. Tiene dos, lo interpreté mal, lo interpreté mal. Tiene dos lados cuyos lados miden 2 y 3. Uf. Y ahí está, 2 y 3. Yo pensé que había decía 2, 2 y 3 y guau. Dije, no, no podría ser. Si no, sería isósceles. ¿No? Entonces, hallar el tercer lado, nos dice. Bueno. Tiene dos lados que miden 2 y 3 y nos está pidiendo hallar el tercer lado. O sea, nos están pidiendo hallar el tercer lado. Ahora, escúchame. Cuando aquí te den un ejercicio, por ahora, ya, por ahora, donde, escúchame bien, ¿ah? Donde no tienen ningún ángulo, como en este caso, y te pide a calcular algún lado, ¿ya? A veces te piden el máximo valor, a veces te piden el mínimo valor, o a veces te piden solamente el tercer lado, como sucede acá. Ahora, vas a aplicar el teorema existente. ¿Qué vas a decir? El lado que yo quiero conocer, que en este caso es X. Va a ser mayor que ¿quién? Que la diferencia de los otros dos lados, vas a restar los otros dos. Pero no vas a restar 2 menos 3. Siempre vas a restar el mayor menos el menor. Ahora me dirás, profe, ¿qué pasa si son iguales? Bueno, si son iguales, ya no es un triángulo escaleno, pues, hijo. Es un triángulo isósceles. Entonces, ya dejaría de perder esa condición. Entonces, agarro el 3 y lo resto con el 2. Y esto va a ser menor que ¿cuánto? Que la suma, ¿no? 3 más 2. ¿Ok? 3 más 2. Ahora, acá, 3 menos 2 me va a dar 1. Y X, profesor, ¿cuánto va a salir? Bueno, mira. 3 más 2 a mí me va a dar 5. Yo espero que hasta ahí me hayas entendido. Profe, sí tengo los valores. Muy bien. Ya, listo. Ahora, tú como eres una persona, pues, ya de bastante observación, tienes que darte cuenta que, Profe, X es mayor que 1. Sí. Pero también es menor que 5. También. X solamente es un número entero, ya que estamos hablando de lados, ¿no, profesor? Claro. Y vas a ponerle 1. Perdón. Mayor que 1, 2. Coma. Mayor que 2, 3. Coma. Mayor que 3, 4. Profesor, sigo. No, ya, recordad que es menor que 5. Ahora. Ahora. Acá hay un detalle. Y ellos te están dando... Bueno, lo voy a escribir arriba, ¿ya? Pero están diciendo, es un triángulo escaleno. Si es escaleno, los tres tienen que ser diferentes. Diferentes. Por ejemplo, si tú dices que X vale 2, ya no sería escaleno, porque ya tienes un lado igual a 2, sería isóceles. Entonces, profesor 2, no puede pasar. Si tú dices que X vale 3, sucede lo mismo con el otro lado. Ya dejaría de ser escaleno, sería isóceles nuevamente. Así que no cumpliría. Así que 3 tampoco es. Y, oh, sorpresa, solamente que te queda 4. Con 4 sí cumple, ¿ah? Es escaleno porque los tres son diferentes. Por lo tanto, llegas a la conclusión de que X vale 4. Ya, ándale tomando el pantallazo, por favor. ¿Sí? Ahí estamos súper pilas, ya te dije. Ahí está. Rudy, ¿te escuchó? Ah, voy a borrar esto, por favor. Que puedas tomar la pregunta. Listo, ahora sí. Quería decirle la próxima respuesta. Ah, ya, ya. Muy bien, muy bien. Pero espero que, espero si tienes... Oscar, dime, ¿tienes alguna pregunta, hijo? No, le iba a decir también la siguiente respuesta. Ah, ya. Muy bien, Oscar. Estás poderoso, hijo. Gracias, Bruno. Bien, campeón, bien. Estamos mejorando. Eso significa que estamos mejorando. A ver. Rudy, te escucho. Porque voy a avanzar ahora sí, porque ya le tomaron la foto a tus compañeros. Ok, profesor. A mí me salió 6 y 8. Te salió 6 y 8. Ya. Sí, 6 y 8. Muy bien. Ah, para los que por ahí no lo han tomado, bueno, no lo han impreso, no lo han buscado, ahí está la número 100. El profesor también me salió a mí así que yo bajé la mano. Muy bien, gracias, hijo. Ya. Profe, a mí también me salió así. A mí también, profesor, me salió así. Bien, chicos. ¿Saben eso que me denota a mí? A mí también, profesor. Ustedes ya aprendieron a hacer el teorema de existencia. Bien. Bien, chicos. Bueno, les comento que es lo mismo que tenemos que aplicar aquí. ¿Ya? Pero ahora a ti te están indicando dos cosas, ¿no? Nos dicen que hallemos los valores pares de X. ¿Ok? Los pares. Bueno, voy a colocar el triangulito rapidito nada más. Aquí está. Sin ningún problema. X es el de abajo. Ahora, miren, por si acaso, ¿ah? No siempre el lado va a terminar en la parte inferior, chicos. Normalmente aparece acá, pero también puede aparecer arriba y abajo. ¿Ok? Arriba, perdón. Arriba o al otro lado. Ahora, acá no nos dicen que sea escaleno, por si acaso. Vamos a decir que X es mayor que la diferencia. 7 menos 2, para lo que recién están recordando. Y a la vez, X es menor que la suma, ¿no? 7 más 2. Bueno, los valores que puede tomar X serán 5. Y menor es 9. ¿Ok? 5 y 9. Ahora, si has hecho lo mismo, los posibles valores son 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. Bueno, los valores pares que tomaría son 6 y 8. Muy bien. Excelente respuesta. 6 y 8. Esas son las respuestas. Solamente los pares. Excelente, chicos. Me alegro muchísimo. Muy bien. Me alegro bastante. Bien, vamos a continuar. No hay que perder tiempo. No hay que perder tiempo. Rapidito. Esa es para la número 7. La número 8 y la número 9 también se prestan, chicos. Así que, por favor, atentos ahí. Ya, atentos ahí. Rudy, te escucho con la número 8. La número 8, profesor. Sí, ahí está. No, disculpe, profesor. Pero creo que sale 120. ¿Crees que sale 120? Ya, vamos. Sí, porque algo aproximado está. Ya, perfecto. Oscar. Ah, profesor, creo que sale 100. Te sale 100. Ese creo no me gusta, ¿saben, chicos? Ah, ya, me salió 100 en la primera vez que lo he hecho. Ah, te sale 100, ya. En realidad no importa si te sale o no te sale. La cosa es aprender y fallar. La cosa es que, claro, la cosa es que, en lo personal te diría, la cosa es que te equivoques. Y si aciertas, perfecto. Pero, sí, yo pienso eso. La idea es que tú te equivoques. Pero, bueno, si aciertas, bien, pues, ¿no? Bien. Yanela, te escucho. El profesor me ha salido 110. 110. Miren, a 100, 120 y 110. A ver. Chicos, acá les voy a mostrar algo muy importante. Primero, esas bolitas que aparecen en el gráfico, y es algo que no te mostré en los... Sí. Es algo que no te mostré cuando te hice el gráfico, ¿sí? Es algo que te voy a mostrar en estos momentos. Chicos, estas bolitas, no solamente van a aparecer bolitas, ¿ya? A veces son bolitas, a veces son tronquitos. Pues, yo normalmente le aplico la famosa colita de chancho. ¿Qué es colita de chancho, Asilina? Colita de chancho, y le digo colita de chancho. ¿Ya? Yo normalmente uso eso. Colita de chancho y colita de chancho. ¿Para qué, me dirás? Esto simboliza que estos dos lados son iguales. O sea, que estamos en un triángulo isósceles. O sea, esto significa que estos dos lados que tienen la bolita son iguales. O sea, estamos en un triángulo isósceles. ¿Te acuerdas lo que sucedía en un triángulo isósceles, no? Que si yo tenía, obviamente, dos lados iguales, estos ángulos que se formaban acá y acá, también como tienen que ser iguales. ¿Ok? Bueno, el que está ahí lo voy a poner de otro color. Le voy a poner un color verde. Ahí está, verde. ¿Ok? Verde. Ok. Ahora, mira por favor. Si son isósceles, profe, ¿cómo tienen que ser los ángulos iguales? Pues no. Si tú le pones alfa, y a él le pones alfa porque es un triángulo isósceles, ¿ya? Necesariamente la suma de los tres internos me tiene que dar 180. Entonces, creo que ya sabes que 20 más alfa más alfa es 180. Lo único que te va a cumplir, ya que son iguales, ¿ya? Y tienen que sumar 180. Profesor, me parece que él vale 80. Y el otro también, ¿cuánto tiene que valer? 80. 80 más 80, 160. Más 20, 180. ¿Cumple o no? Ojo, ojo, que yo lo he hecho así, pero tú también lo podrías sumar, ¿ah? No hay ningún problema. ¿Ok? Tú lo podrías sumar. Mayra, dime. Me salió 80 grados. Claro, acá vale 80 grados, de eso no hay duda. Esto vale 80. Y esto también vale 80 grados, ya que son iguales. Ahora. Pero pide ya el X. Pero exactamente, pero te pide X. Pero X y el 80, ángulo llano. ¿Se dan cuenta la importancia de ángulo llano para el desarrollo de todo lo que hemos estado haciendo? Profesor, claro. X, ¿cuánto tiene que valer necesariamente? Es que tiene que valer 100 grados. Profesor, para sacar X tenemos que sumar 20 más 80 grados. También, también. Ah, profesor. También. Tendría otro modo que usted me lo enseñó también. El de ponerle, no sé si está bien. El de ponerle. Claro, o sea, también, o sea, ponerle 180 menos X. Y el otro lado igual. Y todo esto igual a 180. Claro, también cumple, también sale. Oh, bien. Este sí me salió. Pero es más operación. Ah, pero bueno, sí. En este caso, es igual a 100. 80 más X es igual a 180. Claro, 80 más X es igual a 180. Entonces, es por eso que X vale 100. Profesor, tengo más de 80. Ah, dime, Rudy. Rudy, eres, ¿no? ¿Quieres una consulta, hija? Sí, profesor. Yo como usted, yo pensé que 20 y 20, o sea, que había dos 20, porque era, como usted dijo, isósceles y dos ángulos son iguales. Yo pensé que era 20, no 80. Ah, ya, 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 ya. Pensaste que los ángulos que están abajo, el de acá, era 20 también, por ejemplo. Este de acá vale 20 también. ¿Eso pensaste? Ah, sí. Ah, ya, ya. No, no, no. Ahora, chicos. Y por eso no salía. Sí, sí, está muy bien. Y justamente voy a aclarar esa información en estos momentos. Miren por acá, por favor. Si yo tengo un triángulo cualquiera, mira, acá está un triangulito. No es rectángulo, es un triángulo cualquiera. Escúcheme, ah. Si acá aparece así, bueno, en este caso yo le pongo colita de chancho, ya te dije. Ya, pero puede aparecer bolita, tronquito. También aparece por ahí un cerruchito, no sé. Ya, la cuestión es que si aparece así. Bigotito de gato. Sí, también bigotito de gato, entre otras cosas. Aparecen muchas cositas, ya, muchas cositas. Pero yo lo que quiero es que tú te enfoques acá. Mira, si te aparecen las dos aquí, en estos dos lados, ¿tú qué tienes que hacer? Buscar a los ángulos debajo de esos lados. Él y él. Estos dos ángulos son iguales. Lo borro. Si te aparece, imagínate como dice tu compañera, bigotito y bigotito. Ahí está. Busco a los ángulos que están debajo de esos lados. A él y a él. Estos son los iguales. Entonces, no vayan a pensar, por favor, que estos son iguales. O sea, tienes que buscar bien. Tienes que saber ubicarlo. Porque si no, créeme, se te va a complicar todo. Depende de cómo esté en el triángulo. Ya, pequeños, es por eso que estos dos serán iguales. 80-80 para que te dé 180. Ya, muy bien. Muy bien. Espero que me hayas podido entender ese ejercicio para que más adelante, ok, no tengas ningún problema. Ya, pequeños. Bien. Aquí está. Siguiente ejercicio. Abigail, tú estás primera, así que te escucho. No, profesor, no le quería decir. Aunque sí le quería decir la respuesta. Me salió 100 y tenía una duda en el anterior ejercicio también. Dime, dime, dime. Aprovecha. Dime. A mí me enseñaron en la escuela que esos bigotitos significaban igualdad. Y que el ángulo que estaba ya puesto tenía que repetirse. Ya. ¿Y cuál es tu pregunta? Profesor, no sé si estará bien, pero no sé si lo habré mal interpretado mal. O creo que el 20 se tendría que repetir. Ay, 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 muy bien, hija. No, el 20 no se repite, pequeño. Lo que se repite son los lados, los lados en los cuales se abren. ¿Sabes cuándo tendrías que repetir? Si este de aquí aparecería acá. Si aparecería acá, sí, el 20 que está acá, lo tendrías que repetir acá abajo. Ah, gracias, profesor. Así a mí me había parecido, ¿no? No, no te preocupes. Por eso es que yo les mostré varios tipos de formas. Sí, porque no te preocupes que a medida que vamos a ir avanzando, esto les tiene que quedar claro. Ya, como tiene que ser, como tiene que ser. Mi pequeña, no te preocupes. Gracias, profesor. No te preocupes, todo bien. Profesor, tengo otra pregunta de la 8. De la 8, a ver, a ver, a ver, ¿quién fue, quién fue? Dime, Rudi, te escucho. Sí, profesor. En la 8, ahí, si nosotros pondríamos 20, tal vez nos equivocamos, no saldría lo mismo. No, si te equivocas, obviamente que no te va a salir lo mismo. Eso es obvio. Los ángulos tienen que ser correctos, si no, no te va a salir lo mismo. Ya, ya, profesor. Ya, listo. Steve, ¿cómo va, hijo? ¿Cómo te va? A ver, dime, ¿cuál es tu respuesta en la número 9? Me sale 80 grados. Me sale 80 grados. Bien, a todos los que les ha salido 80, por favor, les pediría que bajen su manito. Dicho, a mí me ha salido 80. A mí también. Por favor, bajen su mano. ¿No? De hecho, a mí me salió 80 y ya bajé mi mano. ¿Listo? Por favor, muchas gracias. Yanela, ¿cómo te fue a ti? Sí, profesor, me salió 70. 70, muy bien, gracias, Yanela. ¿Rodrigo? Me salió 80 también, profesor. Me olvidé de bajarlo. Consulta, 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 Rodrigo, ya no bajes tu mano. Hijo, ¿qué es un triángulo equilátero? Un triángulo con lados iguales. ¿Todos sus lados iguales? Sí, todos. ¿Sólo los lados? Y ángulos también, sí. ¿Qué ángulos, externos o internos? Internos. Internos. Muy bien. ¿Y cuánto vale estar ángulo en un triángulo equilátero? 60. Muy bien, se acabó. ¿Listo, chicos? Perfecto. Gracias, hijo. Te pasaste. Él lo dijo todo. Él lo dijo todo. Un triángulo equilátero es un triángulo cuyo tiene tres lados iguales. Obviamente, los internos tienen que ser iguales. Y solamente, y solamente en un triángulo equilátero es el único triángulo en el cual sus tres ángulos internos valen 60 años. O sea, profesor, si a mí en un problema me dicen que el triángulo es equilátero, jamás dudes. Colócale 60. Colócale 60. Y colócale 60. Y se acabó el problema. Ahora, jóvenes. Al ojo. Tengo dos internos. Mira, por favor. Tengo dos internos. Y tengo el externo opuesto a ellos. O sea, profesor, que X más 60... Profesor, X más 60 equivale a 140. Y listo, se acabó. X vale 80. 80 más 60, 140. Se acabó el ejercicio, chicos. De forma directa, X vale 80 grados. ¿Por qué, profesor? Porque X más 60 vale 140. El único valor que te va a cumplir es 80 grados. 80 grados. Espero que esto te esté ayudando a verlo bien, para que no tengas ningún problema más adelante. ¿Ok? Mira, ya vamos avanzando, vamos avanzando. Ahora, mira, estoy demorando menos con los ejercicios, porque tú estás tratando de entender más. Y eso me alegra bastante. ¿Ya? Me alegra bastante. A ver, a ver. Antes de que coloque... ¿Rosó, podría volver a explicar? Claro, campeón. ¿Quién fue? ¿Quién fue, hijito? ¿Quién fue? A ver. Rosario, quería comentar. Un ratito, un ratito. Alguien me pidió que vuelva a explicar. A ver, por favor. Hijito, ¿puedes activar tu micro? ¿Sí? Luciano, ¿no? Sí, profesor. Luciano, escúchame, campeón. Primero, en el ejercicio a mí me indicaban que era un triángulo equilátero. Si es un triángulo equilátero, el triángulo ABC es un triángulo equilátero, me dice. Si es equilátero, siempre sus ángulos internos van a valer 180 grados. ¿Hasta ahí todo bien, Luciano? Sí, profesor. Listo. Ahora, si sus ángulos internos valen 180, es por eso que yo le puse... Perdón, vale de 60. Es por eso que puse 60, 60 y 60. Ahora, solamente enfócate en el triángulo chiquitito. El de acá, el de acá. El de acá. El que estoy marcando ahorita de color celeste. Este es el triángulo pequeñito. Miren, ese triángulo pequeñito, ya que está acá. X y 60 son ángulos internos. Ya ahí, mira. Y eso, y se supone por propiedad, los dos internos me van a entregar a mí el externo afuera. Que en este caso, ¿cuánto vale? 140. ¿De dónde saco eso? Es una propiedad. Los dos internos me dan el externo, 140. X más 60 me da 140. El único valor que, sumado a 60, te da 140 es 80. 80 más 60, 140. Y se acabó mi querido Lucía. ¿Todo bien? ¿O todavía tienes alguna consulta? No, sí, profesor, está bien. Listo, listo. Muchísimas gracias a ti por preguntar. Es lo importante que me va a hacer. Bien, Abigail, te escucho. Sí, profesor. Ahí está la 10, por si acaso. Profesor, quería comentar de lo nuevo. Sí, un ratito, pero lo que pasa es que yo le... Un ratito, por favor, Abigail. Chicos, yo le pregunto a ella porque ella está primera. O sea, yo no estoy escogiendo. ¿Sí? Dime, Abigail, te escucho. Ah, profesor, una pregunta más del 8. Perdón. No te preocupes, dime. Que le haga retroceder. Pero no lo entendí muy bien de dónde sale el 80. Ah, ya, discúlpame entonces, porque creo que por ahí... Chicos, creo que voy a hacer los cálculos a partir de ahora. Mira. Esta X que está acá, la puedes observar. ¿Sí? Esta X más este 60 que está acá. La suma de los dos me tiene que dar el externo. ¿Cuánto? 140. Profesor, en el ejercicio número 8. Ay, perdón. ¿De dónde salió el 80 de acá? Allá. Si son isósceles, hija, si son isósceles, estos dos ángulos son iguales. Tú sabes por propiedad que los ángulos internos es 180. ¿Cierto? Ya, ahora mira. Si tú le pones cualquier valor, alfa, alfa, si quieres. Sumas alfa más alfa más 20. Y te va a salir que alfa vale 80. Ahora, si por ahí tú lo manejas de forma más directa. Yo, como lo hice, le puse 80 y 80 porque la suma de estos dos, ¿cuánto es? ¿No es 160? ¿Cierto? 160 más 20, ¿cuánto te da? 180, ¿cierto? Y cumple con la propiedad del triángulo. Solo por eso, hija. A ver, para ti misma, para ti misma, para ti misma, a ver, a ver. Si él vale 40, ¿cuánto crees que valen estos dos de acá? ¿Cuánto crees que valen estos dos de acá? ¿Cuánto crees que valen estos dos de acá? Ya, listo, ya entendiste. Ya entendiste. Muy bien, te felicito. Perfecto. Bien, pequeños. Yo les agradezco bastante sus preguntas. Estoy leyendo aquello 7 menos 2, menor que... Ok, chicos, eso a mí me importa demasiado, ¿ya? Que ustedes pregunten, me importa bastante porque te prestas preocupando. No solamente te estás quedando con tu interrogante en tu cabecita. Y eso me importa, como te voy a recalcar, basta. A ver, hay varios con su mano levantada, así que voy a preguntarle rapidísimo nada más. Diego, te escucho. Profesor, solo quería comentar de la 9, que donde dice X es igual a 60. En arriba, donde hay un ángulo, profesor, donde dice al costado es de 140. Normal se puede también agregar al costado 40, ¿no? Sí, hijo, y podrías sumar los tres e igualarlo a 180. Y en ahí salvo. Sí, también. Es válido. Gracias, Diego. Leonel, te escucho. Profesor, profesor, ¿me escuchás? Sí, sí, campeón, dime, dime. A mí me salió... Hola, Juan, buenas noches. Profesor, setenta. ¿Cuánto te salió, Leonel, perdón? Ay, es que estaba en clases. Setenta, profesor. ¿Qué me interrumpió? Estaba en clases. Y ahora sí, disculpa, Leonel. Dime, ¿qué pasó, hijo? ¿Cuánto te salió? ¿Ochenta, me dijiste? No, setenta, profesor. Ah, setenta. Gracias, Leonel. Setenta. A mí también. Ya, a todos los que le ha salido setenta, por favor, les agradezco. Bajen su manito. Muchas gracias. Muy bien. Bajen su manito, por favor. A todos los que le ha salido setenta. Ya, ahí está. Listo. Muchísimas gracias. Solamente se quedó Hugo, Hugo. Ah, ya se fue. Bien. A ver, chicos, rapidito. En este ejercicio me dicen que esto es ochenta y que esto vale X. A ver, a ver, por favor. Tal parece que cuando yo estoy haciendo la operación o les estoy explicando de dónde sale el valor, estás prestando atención a otro ladito. Por favor, atentos. O sea, porque si bien es cierto, no le estoy colocando la operación, ¿ya? Porque yo supongo que me estás entendiendo. Entonces, si me estás preguntando la operación, es que probablemente uno no me haya entendido. Y si no me entiendes, me gustaría que en el momento me digas, profe, esto no lo entendí. ¿Ok? A ver, mira acá. Primero, observa el triángulo inferior, que lo voy a encerrar de un color verde, ¿ya? El triángulo que está acá. Este triángulo. En ese triángulo tienes dos bigotitos. Bueno, yo le digo bigotitos, ya. Ahí está. Ahí estamos bien. Ahora, como ya te mostré hace rato, tienes que ver en la parte inferior, en la parte inferior de esos bigotitos. En la parte inferior. Profe, en el inferior de él es x. Creo que concluyes que en el inferior del otro, ¿cuánto tiene que valer? X también. Porque mira, tienes los mismos lados iguales. Lados iguales, ángulos iguales. Hasta ahí todo ok, espero yo. ¿Estamos bien? Porque te lo mostré. Ahora, ahora. Ojo, después no quiero ver esa consulta. ¿De dónde salió xA? Por estos lados de aquí. Ahora me voy al otro triángulo. A la parte superior. Acá. Lo voy a pintar de color rosado. En ese triángulo, ya, de la parte superior, lo que yo le preguntaba hace rato a su compañera, justamente, ¿qué le decía yo? ¿Qué le indicaba yo? Mira, hay dos lados iguales. El de acá. El de aquí. El que está aquí, el que estoy pintando ahorita. Y el de acá. Estos son los dos lados iguales. Ahora, chicos. Debajo de esos dos lados iguales, tiene que haber dos ángulos. También iguales. Los voy a pintar de color verde. ¿Ya? Este ángulo de acá. Y este ángulo de acá. Tienen que ser también iguales. Porque recuerden que estos dos ángulos están debajo de los dos lados iguales. Como se los indique. Ahora. En ustedes, ¿qué está? Uno. Que tú le pongas alfa, le pongas alfa, o le pongas cualquier variable que tú desees. Y luego digas, el más el más 80 me da 180. Yo considero que estás en la capacidad de darte cuenta que si los tres suman 180, ¿ya? Estos dos ángulos, solamente estos dos deben de valer 100. ¿Por qué 100? Porque 100 de estos dos, más el 80 de arriba, me da 180. Yo considero que estás en esa capacidad porque sabes sumar. ¿Ya? Porque sabes sumar. Entonces, si el de arriba vale 80, los otros dos deben sumar 180. Por ejemplo, si el de arriba valdría 40, los otros dos tienen que sumar 140. Si el de arriba vale, no sé, a ver, ponte 60, los otros dos tienen que sumar 120. Porque la suma de los tres te da 180. Ahora, como el de arriba es 80, estos dos tienen que valer 100. Sumar 100. Sumar. Ah, no que cada uno valga 100. No, 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 no. La suma de los dos tiene que ser 100. Ahora, como estos dos son iguales, ¿cuánto es 100 entre 2? ¿Cuánto es 50? 50. 50. O sea, que él vale 50 grados. ¿Y el otro también cuánto vale? 50 grados. Y así calculamos los otros dos lados. Ahora, ahora, chicos. profesor, ahí aparece que es un ángulo de 90 grados. Claro, acá está. Y luego, debemos completar ese ángulo con 40. Muy bien. Y solo tenemos que, como la suma de los tres ángulos es 180, el valor de X sería 70. Bien. Ahora, o justamente iba con eso. Profe, acá hay un ángulo de cuánto? De 90 grados. ¿Qué significa? Que la suma de este angulito que es 50, más este angulito que voy a pintar acá, más este angulito, tienen que sumarme 90 grados. Eso es lo que significa ese 90 grados de abajo. Que la suma de 50, más el ángulo que voy a pintar acá, me tienen que dar la suma de los dos 90 grados. Y bueno, ¿no? Si eres 50, automáticamente para que me salga 90, el otro lado, ¿cuánto tiene que ser? 40 grados. Porque 50 más 40, me da los 90 que están abajo. Y ahora, vuelves al triángulo donde está X. Chicos, miren que yo estoy haciendo la operación en mi mente. Bueno, contigo y explicándote. Pero si deseas, lo hago también matemáticamente. ¿Ya? En la pantalla. En el triángulo de abajo, en el triángulo de abajo, tengo 40. Tengo dos lados iguales. Si él vale 40, estos dos ángulos, ¿cuánto tienen que sumar? Rapidito. 140. 140. 140. Ahora, ese 140, lo tienes que dividir entre dos, porque son dos lados iguales. ¿Cuánto salen? 70. 70. Acabó el problema. 70. De ahí sale el problema. De ahí sale que X vale 70. De ahí sale que X vale 70. Y no hice ningún cálculo en pizarra por abajo. Todo, solamente que he hecho, he llenado ángulos. Ahora, si tú quieres una operación en pizarra, podemos colocar 40 grados, más X, más X, me da 180. Ahí está. Él pasa a restar, acá me sale 2X, sale 140 grados. Él pasa a dividir, y X, ¿cuánto vale? 70 grados. Y bueno, también podrías haber hecho eso. Pero yo considero, y soy más partícipe, de que tú, de que tú pienses, razones un poquito, antes de que te pongas a operar a lo loco. Ese es mi, bueno, ese es mi fundamento de vida también, ¿no? Que razones un poquitín, y luego recién, luego recién de eso, ya, ya le des todo lo que quieras, pues en la operación. Depende si lo necesitas, porque si no lo necesitas, considero que lo puedes hacer rápido. ¿Ok? Así que te voy a mostrar el problema número 11, ya veo Camila, tú estás primera, te escucho. Profesor, el número 11 me salió 70. Te salió 70 grados, justamente acá está el número 11. Bien, los voy a escuchar a los otros, a Miquela. Miquela, ¿también te salió 70? No, a mí me salió 80. Te salió 80, gracias Miquel. ¿Leonel? 80, a mí me salió 80, profesor. Ya, muy bien, campeón. Ya, bien chicos, voy a volverlo a graficar rapidito, ¿sí? A ver, ahí está. Acá está. Este problema sí está interesante. A ver, voy a graficarlo hasta acá. Muy bien, tal parece que sí. Vamos a aplicar algunas propiedades pequeñas. Sí, aquí está. A ver, a ver, un segundo. Gracias, Leonel. Tu manito, por favor, dime Hugo. Yo creo que se aplicaría la propiedad de la mariposita. A más X sería igual a 90 grados más Z. Sí, 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 podría pasar. Sí, podría pasar. Bien, vamos a ver. Abigail, te escucho, hija. Profesor, yo creo que se aplica también la propiedad del pescado. Del pescado. A ver, a ver, a ver, a ver, muy bien, ¿ah? Bien, chicos, bien, bien, eso me gusta bastante. Ya, me gusta bastante. La corbatita, vale, me iré por ahí mariposita también. No veo el pescado, a ver, ah, sí, 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 ya lo acabo de ver. Sí, 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 pero, considero que ese pescado, pues, no nos va a ayudar mucho, ¿ah? Ya, considero que ese pescado no nos va a ayudar mucho. Pero bien, vamos a analizarlo juntos por eso. Todos atentos. Miren por acá. Chicos, como ustedes ya sabrán, la forma en que yo lo voy a hacer, es para tu mejor entendimiento. ¿Ya? O sea, yo voy a ir llenando los ángulos a medida que avance contigo. Primero. Atento, ¿ah? Voy a colocar el ángulo que quiero acá. Teta. ¿Ok? Teta. Voy a colocarte acá. Él es teta. Luego, el otro ángulo que a mí me importa mucho, es el que está acá. Que vale teta más 40. A los dos, lo estoy pintando de color amarillo, para que sepas que son iguales. Bueno, no son iguales, perdón. Los voy a usar juntos. Los voy a usar juntos. Ahora, al que está afuera, al que está afuera, a él, él es alfa. Y el que está al costado de él, también es alfa. Ya no sé si, ahora, solamente me voy a enfocar en esos tres ángulos, bueno, cuatro ángulos, que en realidad estos dos los puedo llamar como uno solo. Y lo voy a hacer acá abajito, rapidito nada más, para que tú veas qué es lo que ha pasado. Ahí están, mira. Ahí están. Él vale teta. Ojo que no estoy dibujando a las otras rectas. Ahí está teta. Él vale teta más 40. Y acá, mira, ¿cuánto vale él? Dos alfa. No alfa, dos alfa. Todo juntito. Dos alfito. Creo que ya te das cuenta de la propiedad que puedo usar, ¿no, hijo? Ya se pueden percatar, ¿cierto? Que la suma de dos internos, ¿qué me da? El externo opuesto a ellos. Y ojo que esta propiedad ya la hemos usado anteriormente. No es nueva para ti. Espero que la mayoría me esté entendiendo. La suma de estos dos internos me da el externo opuesto a ellos. O sea, que teta más teta más 40, la suma de los dos me tiene que dar el externo. Dos alfa. Teta más teta más 40 me da el externo. Dos alfa. Agarro. Bor. Bor. Y voy a sumar ahora sí, campeón. Mira. De este triangulito, ¿qué voy a decir? Teta más teta más 40 grados es igual a dos alfa. Sumas acá, me sale dos teta. Y vas a pasarlo, a ver... Bueno, voy a poner acá dos teta. Dos teta más 40 grados es igual a dos veces alfa. ¿Ya? ¿Estamos bien? Solamente sumado. Ahora, este dos teta lo voy a pasar a restar. ¿Te parece? Ya lo voy a pasar a restar. Mira, me va a quedar 40 grados. Es igual a dos alfa. Menos, porque es positivo acá, va a pasar a restar dos teta. No sé si ya te diste cuenta que puedo factorizar el número dos en ambos. O sea, que me va a quedar dos alfa menos teta. En estos dos, factoricé el número dos. Ya creo que hablarte de factorización no es algo nuevo para ti. ¿Estamos bien? Factoricé el número dos y me queda alfa menos teta. Ahora, este dos, como está multiplicando, pasa a dividir al 40. ¿A qué conclusión llegas? Que 20 grados es igual a alfa menos alfa menos teta. Ahí está. Ahora, profesor, ¿para qué me sirve eso? Atento y mucha paciencia. Ahí está. Ya tengo una conclusión. De justamente de ese, de esos poquitos datos. Ahora, mira, voy a completar los otros datos. X, por ejemplo. Acá está X. Acá está X. Y acá está 90. Ahí está 90. Ahora, como bien me lo dijo su compañero hace un ratito, ya, bien me lo indicó, acá tienes que aplicar la propiedad de Mitch. ¿No? O también, por ahí me dijeron mariposita. Y es más, voy a encerrar a la mariposita para que lo pueda ver. Ya, la voy a encerrar de un color amarillo. Acá está. Por acá, cruzo hasta acá, vuelvo a cruzar y luego vuelvo a subir. Ahí está. Ahí está, mira, tu mariposita. Donde, obviamente, ya sabes que los ángulos es alfa y X. Alfa más X. ¿Es igual a quién? A 90, el 90 que aparece por acá. 90 más quién? 90 más 30. Profesor, alfa es 40. Vamos a ver justamente a su hijo. Ahora vamos a analizar. Mira acá. El menos teta que está acá, ya, el menos, el teta que está acá lo voy a pasar a restar. Y mira lo que me va a quedar, mira lo que me va a quedar. El teta que está acá lo voy a pasar a restar. ¿Qué me va a quedar? Que alfa menos teta más X ¿Cuánto vale? 90 gramos. Ahora, yo no sé si tú te acabas de dar cuenta o si te das cuenta ahí en casita que esto de acá lo tiene. Está arriba. ¿Cuánto vale? 20. Entonces, ¿qué vas a decir? 20 grados más X ¿Cuánto vale? 90 grados. El 20 pasa a restar y X nos sale 70 grados. Y ahí está la respuesta para este ejercicio. Ahí está la respuesta. Bueno, en esta ocasión sí necesitaba yo tener que operar, pues, ¿no? Leonel, te escucho. Profesor, solo quería decir después del siguiente ejercicio. Bueno, no, pensé que estamos hablando de este. Por favor, si tienen unas preguntas sobre este ejercicio, les agradecería que se queden con la mano levantada. Si no, por favor, bajen. Si fueran con la mano. Porque todavía no he tocado el ejercicio número 10. Mayra, ¿tienes alguna consulta de este ejercicio? No. Bueno. Nadie. Tal parece que sí me entendieron. Porque nadie está preguntando. Entonces, tengo que asociar eso. Ya le habrás tomado el pantallazo porque voy a avanzar. ¿Sí? Claro, profesor. Listo. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Excelente. Claro. Sí, profesor. Ella también tomó el pantallazo. Excelente. Muy bien. Ahora, voy a avanzar. Tres, dos, uno, listo. Mayra, te escucho. Me salió 240 grados. 240 grados. Bueno, para los que no he impreso, ahí está. Camila, te escucho. Profesor, me salió 120 grados. 120 grados. La mitad, la mitad. 120. Gracias. Aquellos que les haya salido 120 y 240, por favor, les pediría que su manito la baje. Si fueran tan amables. A mí me salió 240 grados, profesor. Voy a botar la mano ya. A ver, perfecto, gracias. Pero chicos, ojo, eso no significa que esté mal, ¿ah? Sino que lo hago por un tema de tiempo porque si les pregunto a todos pequeños, uy, nos quedamos hasta las, no sé hasta qué hora, pero no, lo que yo quiero es que la mayoría participe. Ya, lo que yo quiero es que la mayoría participe. Ahora sí. Bueno, hacer la mayor cantidad de ejercicios es también importante para que ustedes vayan practicando. Miren, ¿qué me dice a mí? Chicos, me indican que el triángulo ABC es equilátero. Voy a sombrear el triángulo ABC. Ya, voy a sombrear el triángulo ABC. Él es el triángulo A, B y C. Este triángulo de color verde es equilátero. Y creo por lo que me dijo su compañero hace rato, todos ustedes no pueden dudar ya. Cada ángulo vale 60 grados. 60, 60, y el de acá también, ¿cuánto tiene que valer? 60 grados. ¿Listo? Me dicen que calcule el valor de A más B. Me dicen que calcule el valor de A más B, sabiendo que ABC es equilátero. Bueno, pequeños, formas hay. Mira, esto se parece mucho al problema, tres o cuatro creo que hemos hecho, donde por ahí se lució Oscar, me acuerdo, se parece bastante a ese problema. Esto vale B y el de acá también vale A. Ahora, profesor, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo calcular A más B, chicos. Ya, A más B. Miren, por favor, yo espero que te des cuenta de algo. Rapidito. Por ejemplo, A, A, A que se encuentra acá, es la suma de este ángulo de aquí, de este interno de aquí, más este interno de aquí. No sé si te has dado cuenta de eso. A es la suma de esos dos internos. A es la suma de L más L. Ahora, si el vale B, por ángulo llano, porque ya sabes de lo que estoy hablando, la suma de estos dos me tiene que dar 180. ¿Sí? Ahora, profesor, hay otra forma. Te voy a dar dos formas ahorita. Él vale 180 grados menos B. Ahora, aquellos, ¿qué es lo que tú tienes que saber? Que A, que es el de color celeste, es igual a qué? A 180 grados menos B, más el otro externo, 60. Ahora, el menos B va a pasar a sumar, sería A más B, y eso cuánto sale, 180 más 60, me sale 240 grados. Y se acabó. La respuesta es 240. Ahora, esto es una forma. Te voy a mostrar otra, para que, por favor, no tengas más dudas más adelante. Otra forma, profesor, sí, sí, voy a prolongar este lado de acá, hasta aquí. Consulta para todos ustedes, si él vale 60, cuánto vale el acá, el que estoy sombre, el que estoy pintando ahorita, ángulo llano, ¿no? 120, profesor. 120, muy bien. Ahora, miren los externos, miren los externos, 120. A es un ángulo externo, B es un ángulo externo, y 120 también es un ángulo externo. ¿Qué propiedad te dije yo? La suma de los tres ángulos externos, o sea, A más B, más 120 grados, me tiene que dar 360. Vas a restar, y me queda que A más B vale 240 grados. A mí lo podrías haber hecho así. ¿Qué no estaba mal? ¿Qué no estaba mal? Ojo, tú eres libre de aplicar lo que, lo que, bueno, lo que recuerdes, pero todo siempre con buenas definiciones, porque si no pequeños, se les va a complicar. ¿Ok? Esa es otra forma. Esa es otra forma. ¿Sí? Esa es otra forma. Y se acabó. La respuesta es 240. Camila, ¿tienes alguna observación? No, profesor, era para decirle la respuesta del siguiente. Ah, ya, ya, ya. Abigail, ¿tu hija? No, profesor, solo le quería decir que al 60, también se puede completar. Ah, lo que dice el último, justamente. ¿Cierto? Lo que dice el último. Completarlo al 60. Bien, Alonso. Profesor, también es por la respuesta. Ah, ya, bueno, también la te escucho primero. Tú me, tú me indicaste a mí la primera. Fuiste la primera. Bien. ¿Cuánto sale? 30. Opción B. ¿Te sale cuánto? 30. Ajá. Ya, muy bien. Alonso. Bien, profesor, fue eso, estoy bajando mi mano. Perfecto. Bien, a todos les ha salido 30, así que excelente. Vamos a ver. A ver, acá está, y acá está. Este no lo hago muy grande, chicos, porque aquí no voy a usar los ángulos. ¿Ya? Bueno, por lo menos no, no mucho, y no claro tampoco, porque miren aquí. Me hablan de 5 y 6, ¿ya? Me hablan de 5 y 6. ¿Qué me dicen? Ayer, mira, hay una parte de los, de la teoría donde yo hablaba contigo y te indicaba. Cuando te pidan hallar el mayor valor, ya sabes qué es lo que pasa. ¿Ya? De arranque, sin dudar, que nunca te vayas a olvidar, aplica existencia. Ahora, mira, yo sé que él vale 5, porque el problema me lo dice. Yo sé que él vale 6. Lo que sí yo no sé es cuánto vale el otro lado, así que le voy a poner X. ¿Qué vas a aplicar? Teorema existente. Fácil, ¿no? ¿Qué vas a decir? Que X es mayor que la diferencia, 6 menos 5, y que X es menor que la suma, 6 más 5. Acá te sale 1, acá te sale X, y acá te sale 11. Bueno, los valores de X van a variar de 2 a 10. ¿Ya? Porque mayor que 1 es 2, y menor que 11 es 10. Esos son los posibles valores de X. Desde el 2 hasta el número 10. ¿Ok, pequeños? Ahora, ahora, observa la otra parte que nos dice nosotros que hallemos el mayor valor entero del perímetro del triángulo equilátero ABC. Ah, profesor, este es un triángulo equilátero ABC. ¿Qué significa? Si es equilátero, los tres lados tienen que ser iguales. O sea, si un lado vale X, el otro lado también tiene que valer X, y el otro lado también ¿cuánto tiene que valer? X. Ahí está, triángulo equilátero. Ahora, acá hay un detalle. Tú puedes ponerle muchos valores a X, demasiados. Puedes ponerle 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, si yo quisiera el menor valor, le coloco 2. 2 es el menor valor que puede tomar X, y por lo tanto, cuando me pidan calcular el perímetro, va a ser la suma de los tres menores valores. En este caso, a mí me están pidiendo el mayor. De X, su mayor valor necesariamente tiene que ser cuarto, 10. 10. El mayor valor de X es 10. ¿Ok? Porque es el número, bueno, perdón, el anterior a 11. él es el mayor valor que va a tomar X, 10. Entonces, si él vale 10, los otros dos también valen 10, porque son iguales. Ahora, a nosotros nos están pidiendo el perímetro. ¿Qué es el perímetro? También te lo expliqué en la parte inicial, ¿no? El perímetro era la suma de los tres lados de una figura geométrica. Bueno, los tres lados de un triángulo en este caso. Entonces, ¿qué voy a decir yo? El perímetro, le voy a poner perímetro, y todavía no te voy a mostrar su símbolo, simplemente voy a poner perímetro. Es X más X más X, tres veces X. ¿Pero cuánto vale X? Vale 10. Por lo tanto, el perímetro será 30. ¿Y estaba en lo correcto, su compañera? Estaba totalmente en lo cierto. La respuesta es 30. Bien. Esa es la respuesta para la número 3. ¿Ok? Bien, chicos, vamos a... Voy a hacer esta también porque me gusta el problema, así que lo vamos a resumir. Dije que quería hacer bastantes. Y ya con 14 ejercicios, ya creo que es... No, no es bastante, pero pienso que se puede trabajar un poquito más. A ver. Pequeños. ¿A alguien le salió la 14 que esté en mi pantalla en estos minutos? Ojo que si has aplicado cuadriláteros... No, 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 no. No es válido, ya. Si has aplicado cuadriláteros. ¿Sí? ¿Se podría aplicar pescadito? Pescadito. Creo que no. No, 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 no habría. Tendríamos que prolongar. Ah, podríamos prolongar, pero... Bueno, tendríamos que observar bien. Hoy yo te voy a dar un truquito, no te preocupes. Pero parece que... Profesor, a mí me salió... ¿Cuánto, Leonel, te escucha? 60, profesor. 60, gracias. 60. X te salió 60. Ya. ¿Y me podrías decir, por favor, Leonel, qué usaste? Si usaste cuadriláteros, no vale, ¿ah? Un pescadito, profesor. Pescadito. Ah, ya. Muy bien, interesante. A ver. Ah, sí, ¿no? Ahí está tu pescadito. Sí, también podría ser pescadito. Prolongas para el pescadito. Sí, sí, sí. Abigail, ¿tu hija? Me salió 40, profesor. Te salió 40. Muy bien, chicos. A ver, observemos, por favor. Sí, observemos. Él vale 60. Ojo que hay varias formas. Hay varias formas que yo te podría... En la cual te podría ayudar. Ya. Una de las formas es esta. Voy a hacerla con las dos formas claras. Para que ustedes tengan eso también muy claro. Miren, por favor. A ver. Acá vale... X me está pidiendo y X es el que está acá. Ya. Este vale X. ¿Ok? Él vale X. Ahora. Atentos. O sea, si él vale X, chicos, ojo, ojo, ojo. Y acá me dicen que es bolita. ¿Qué significa la bolita? Que este lado y este lado... Ojo que te estoy hablando de lado, ¿sabes? Y este lado. Esos tres lados valen lo mismo. Ahora. Si él vale 60 grados. ¿Estamos bien? Yo te pregunto. Estos dos lados... Mira, si acá hubiera un triángulo... Si acá hubiera un triángulo... Estos dos lados serían iguales. Por ejemplo, yo voy a cerrar la figura. Mira, 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 mira. Acá. Voy a unir estos dos lados. ¿Qué, profesor? Sí, estoy uniéndolos. ¿A qué? A propósito. Antes de hacer tu pescadito, porque también es otra forma. Mira, mira. Ahí está. Consulta. Consulta, consulta, consulta. Si estos dos lados son iguales, estos dos ángulos que voy a pintar acá, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Iguales. Muy bien. Consulta. Si él vale 60, ¿cuánto tienen que sumar estos dos de acá? 120. 120. 120. Si suman 120 y son iguales, ¿cuánto vale cada uno? 60. Él vale 60 también y él vale 60 también. Observa el triángulo que está acá. Es un triángulo cuyos tres lados son... Tres ángulos son 60. Por lo tanto, ¿qué tipo de triángulo es? Es equilátero. Perfecto. Si es equilátero, ¿sus tres lados cómo son? Sus tres ángulos. Sus tres lados también son iguales. O sea, que este lado también es ¿qué? También es bolito. Ahora. Ahora. Observa. ¿Te acuerdas? Mira, mira el gráfico. ¿Te acuerdas que todo era 100? Mira. Todo era 100. Profe, todo esto era 100. 40. Y él vale 60. ¿Cuánto vale el otro pedacito? 40. 40. 40. Este ángulos de acá tiene que valer necesario. 40. Ahora consulta. Ey, mira, 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 mira. 40 bolita X. 40 bolita. ¿Cuánto tiene que valer él? 40. No, 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 no. Otra vez, otra vez, otra vez. 40 bolita bolita. 40 más X. X. Él es X. Mira. Para el triángulo de acá. Es un triángulo isósceles. Lo voy a señalar, ¿ya? Con color rosadito. Esto, este triángulo de acá, también es un triángulo isósceles, mira. X vale 70. X vale 70, sí. Eso es cierto, pero lo voy a hacer calculándolo, mira. 40. ¿Más cuánto? Más X, más X. Voy a ponerle nada. Ya, voy a ponerle ABC. ¿Qué voy a decir? En el triángulo ABC, nada más. Ya, mira. En el triángulo ABC. Es un triángulo isósceles. Isósceles. ¿Ok? Es un triángulo isósceles. A ver. ¿Qué voy a decir? Que hay 40 grados. Más X. Más X. ¿Cuánto vale la suma de los tres internos? 180 grados. Él pasa a restar, sale 140 grados. Y X más X me da 2 veces X. Así que X vale C, 70 grados. Bueno, esa es una forma, ¿no? Yo te acabo de mostrar una forma. Ya, te acabo de mostrar una forma de cómo resolver este ejercicio. ¿Ya? ¿Profe, hay más formas? Sí. Sí hay. Sí hay. Puedes prolongar. Te va a salir allá 80. Acá te va a salir... Ah, no, pero no sabes el otro ángulo. Así que no te convendría prolongar mucho por el pescado. Ya, para el pescado no te convendría. ¿Sí? Bien pequeños. También le tienes alguna consulta digital. Vaya. Chicos, ahí es donde nos vamos a quedar. Mañana continuamos desde la número 15 hacia adelante. ¿Sí, chicos? Dale su pantallazo, por favor. Y bueno... ¡Chao, profesor! 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 ¡Chao, profesor!